Bueno, hoy por fin volvemos a Sea of Stars, este juego que me está pareciendo maravilloso. De momento no sé si estoy enamorado o no, me palpitan un poco las pulsaciones cuando empiezo con el juego, cuando inicio el directo, pero no sé si es al nivel de me he enamorado ya o a lo mejor estoy en proceso de enamoramiento, no lo sé. Pero me está gustando muchísimo, haciendo un pequeño resumen, bueno, con el equipo al completo, al menos hasta el momento actual, es decir, Garl, Zeil, Valere y Tix, que me sé los nombres de los cuatro de momento, conseguimos ayudar a los mineros que están salvaguardando prácticamente todo el mundo. Esa serpiente que hay ahí arriba, pero a ver si se puede ver, que por cierto me flipa que la llamen la durmiente, lleve ahí durmiendo durante un montón de años y sean los mineros los que se dediquen a evitar que despierte. Y precisamente para eso utilizan todos esos conductos que hay debajo de la montaña para que creen una sinfonía, una melodía que permitan que la serpiente, la durmiente, siga echándose esa siesta milenaria. Bueno, conseguimos ayudar a la gente de los mineros, convencimos a Malcomuth de que dejase de hacer el mal, que era un niño rata y nunca mejor dicho, era un mago rata con pala en el hombro y una mascota en forma de salamandra. Bueno, Garl habló con él, le convenció de que dejase las cosas como estaban, que volviera todo a la normalidad, conseguimos arreglar el ascensor y fuimos desde esas cascadas hasta la parte inferior buscando el qué, buscando un barco. Así que el directo de hoy va a ser muy parecido a lo que vimos en la demo, tema de piratas. Esta parte de hecho de Briss, el pueblo de Briss, lo conocemos, este puerto portuario, porque ya jugamos a la demo y esta parte era la parte jugable. Gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Por cierto, este sábado a las 9 de la mañana tenéis un vídeo en YouTube especial de Kingdom Hearts. No sé qué tal estará el tema en lo referente a la recepción, si os va a gustar o no, pero yo creo que puede gustaros, lo he hecho con mucha ilusión, va a ser una nueva sección en el canal, así que ahí lo dejo. Vamos al pueblo portuario de Briss, gente, vamos a cambiar de aires. ¡Primero, motherfuckers! ¡Muy buenas, Cris! ¡Guapísima! ¿Cómo estás? ¡Bienvenida al mar de las estrellas! ¿Qué tal estás, tía? ¡Hola, qué tal! Soy Colosal. ¡Buenas, Manuwar! ¡Es el hurqueo! Pásate el juego cuando puedas, que lo poquito que llevamos, que será que un 15% del juego, a mí me está gustando bastante. Ya te digo, no sé si estoy enamorado, ¿no? Pero a lo mejor estoy en el proceso. No me pasa esa enfermedad del enamoramiento típica que suele ocurrir, que es que no estás con la otra persona y estás pensando continuamente a las 24 horas en esa otra persona. Hay gente que lo llama enamoramiento, yo lo llamo enfermedad. Suele durar uno o dos años, luego la fase de mariposas en el estómago, desaparece y vuelves a tomar las riendas de tu vida. De momento con este juego me está gustando mucho, no llego a sentir mariposas, pero noto algo de aleteo. A lo mejor necesito un par de directos más o a lo mejor nunca llegaré a enamorarme de Sea of Stars, pero lo recomiendo. De momento, hasta lo jugado, lo recomiendo bastante. Muy buenas noches a todos. Hola, Víctor, ¿cómo estás, tío? Pero que muy buenas noches. El sábado creo que era, no, el viernes. El viernes continuamos con Tecu. A ver qué tal el tema del bosque, que se estaba poniendo la cosa jodida con el golun aquel de la caverna. Ahí justo lo dejamos. ¡Felicidades por esos 2.000! ¡Namasté! Joder, me ha hecho mucha ilusión porque anoche, anoche lo miré, antes de mandaroslo a vosotros, en la comunidad de Discord ya había 1.990 o 1.991 personas. Digo, bueno, todavía queda. Y uno de los short, que es una chorrada de los donetes, que digo, no diré la marca, y enseño claramente que pone donetes. Digo, bueno, nunca nos harán publicidad, ni cobraremos dinero por esta publi. Un vídeo que dura 4 o 5 segundos y justo han llegado ahí todas las personas que necesitábamos para los 2.000. No sé si han llegado 13 o 14 suscriptores con ese vídeo que dura 5 segundos, que no puede ser más chorra. Y dije, bueno, pues venga, de lujo. Así que sí, joder, muy contento. De hecho, estoy preparando ya el especial 2.000, ¿eh? Esta vez, esta vez sí que espero terminarlo. Ya era hora de hacer un especial X suscriptores en YouTube, joder. Muchas gracias, Víctor. Hola, payo. Uy, es sudo. Muy buena, Sam. ¿Qué tal va todo? ¿Qué tal va? Hoy es miércoles. ¿Qué tal va el miércoles? Miércoles 27 de septiembre. Mañana tengo examen. Uy, iba a estudiar esta tarde y no estudié por culpa de que se pegaron 10 gitanos contra 9 policías. Pensaba que era el inicio de un chiste. En frente de mi casa. 10 gitanos, 9 policías. Pensaba que iba a ser una pelea equitativa, pero ya veo que no. Ya veo que no. Toda esta parte es muy bonita. Vídeo del sábado. A las 9 está programado. 9, 9 y media de la mañana está programado para lanzarse. A mí me pillará trabajando, pero bueno. Cuando termine del curro diré, ah, qué buenas noticias. Y veré todos los comentarios. No sé qué tal. Es que es una nueva sección. Y va a dar lugar a una subsección. Una movida. Ya lo iréis viendo. Tampoco quiero adelantarme. Si habéis visto YouTube cómo está ordenado ahora el canal desde la página principal, habréis visto que ha pegado un cambio que flipas. Y es que ha cambiado mucho las secciones. Y bueno. No quiero hacer spoilers. Saludado por ahí, Cris Asam. Sí, lo tengo grabado por un amigo mío que vive en el mismo edificio, pero no pasé el vídeo por Discord por si acaso. Si lo quieres pasar adelante. Yo todo lo que sean ilegalidades, yo lo veo sin ningún tipo de problema. Además en el Discord es nuestra ley. Ahí no estamos bajo las directrices de YouTube o de Twitch, así que todo el campo es orégano. Pues yo ando haciendo tarta con la jefa. ¡Ah, qué guay! ¡Qué buen rollo, Cris! Y luego el resultado de esa tarta. Interesante. Lo hemos conseguido. Mirad qué lugar. ¡Oh, hay cinemática del puerto de Briss! Esto no estaba en la demo. Me gusta porque hay cosas en la demo que no estaban y que aquí te sorprenden. A pesar de haber jugado la demo. ¡Hostia! Si los conocemos ya, claro, pero por la demostración, no por el juego. Es la primera vez que vemos a esta panda de piratas. Barco igual a dinero. Aquí tenemos a Valtryth. Ya está enseñando el brazo a lo... A lo... A lo... A lo Legend of Le Gaia. Que estaba siempre Gala ahí enseñando bíceps. Esto irá más. Hacedme caso. ¡Listo, capitana! Los carteles llevan directo a nosotros. Manteneos atentos. No se nos pueden pasar. ¡Descuida, capitana! Mi apellido atención. Encontraremos aventureros adecuados para esta misión. ¿Cómo que me llamo Kenathan? ¡Hijo de Jonathan! ¡Me debes lealtad! ¡Se me había olvidado su nombre! ¡Hostia, el bueno de Kenathan! ¡Sí, señor! La sangre azul corre por sus venas. No he acordado de su nombre. Bueno, Brice más o menos creo que me acuerdo. Nuestro barco es el mejor. Nos vemos en el muelle. Están ahí intentando hacer negocio con el tema del barco. ¡Uy! ¿Me acabo de tirar al mar? ¿Dónde estoy? Ah, vale. En la parte de la calle principal. Vale, vale. Poca broma. Los Shorts funcionan muy bien. Sí, la verdad es que... ¡Joder! Hay vídeos que realmente aquí en directo tampoco tienen... Bueno, es la repercusión del directo. Ya está. Y coges ese extracto y de repente lo pones en YouTube y de repente dices... ¿Pero qué ha pasado? Pero si es un vídeo chorra. Que sí, que estará bien o no. Pero que tampoco es para tanto. No sé. Me está flipando bastante el tema de los Shorts. Tenemos que seguir por ahí. Sí, sí, desde luego. El otro día también. ¿Qué vídeo fue? No me acuerdo. Un vídeo en el que hablaba de una opinión mía de un juego también y... Joder, cayeron un montón de historias también. De comentarios, de interacciones. Joder, qué curioso. Es verdad que el tema de los Shorts es... Es otro mundo dentro de la propia YouTube. Tiene una gestión más parecida como TikTok. De vídeos de contenido rápido y consumo directo. Vídeos muy cortos también. Entonces, se expanden rápido. No todos, pero el que se expande rápido... Llega lejos. Para la repercusión de la que disponemos en YouTube. Tampoco me flipo con el tema, ¿vale? Que a lo mejor alguien lo escucha... Y se piensa aquí que son millones de visualizaciones. No, pero... Joder, está muy bien. La verdad es que estoy contento con lo de los Shorts. Y al final es contenido que ya tenemos hecho... Del canal de Twitch. Entonces es como... Bueno, pues ya está. Lo utilizamos en dos sitios. ¿Conseguiste las conchas del cofre de ahí arriba? Me pregunto para qué serán. Es verdad, tenemos muchas. Vamos a mirarlo en la zona de objetos, fijaos. Desde aquí... Ahí están. Mira, conchas arcoiris. Tenemos cinco. Llave de minas. Tiene un emblema de viento grabado. ¡Oh! ¡Hostia! Si volvemos por el ascensor... Me acabo de acordar que había una puerta cerrada... Que tenía el símbolo de un corazón... Y tiene el mismo emblema que la llave de minas. Así que si volviéramos a la mina... De los topos... Podríamos encontrar algo ahí detrás. ¡Hostia! ¡Qué heavy! Va a haber que volver en algún momento. Ahora no. No me apetece. Pero si algún día volvemos a la zona de minas... Estaría interesante. Porque seguro que hay alguna recompensa buena. Porque es algo opcional. De hecho, hemos llegado aquí... Sin abrirla. Me han dicho que la tripulación pirata ha vuelto. Al parecer buscan algún tipo de moneda. Algún tipo de moneda. Lo que buscan es dinero. Hablando claro. Seguid recto y veréis el mejor barco. Tienen una buena forma de... Publicitarse esta peña, ¿eh? A mí me crea hype. Tengo ganas de ver su barco. Pero espera. Vamos a hacer una cosa. Antes de eso... Vamos a mirar bien el tema de los tejados. Los que veo que tienen... Cofres y cosillas con las que interactuar. ¿Has encontrado revuelto de... Ah, vale. Pero esto no lo podemos llevar encima. ¿Y esto no nos deja llevar al otro lado? No. ¡Ah! Vale. Ya lo habíamos visto. No hay manera de ver más. Normal Sam, la virgen. La que se ha liado, ¿eh? 9 contra 10. ¿Quién ha ganado? Bueno, si lo pasas, no me hagas spoiler. Luego lo miro antes de irme a la cama. Y me voy calentito ya. ¡Hostia! Lo gracioso es que es la segunda que hacemos hoy. La primera ya nos la hemos... ¡Ja, ja, ja, ja! Es un maravilloso, Chris. Os ha gustado tanto la primera tarta que habéis dicho. Hay que hacer otra. Estamos en racha. Esto nos ha salido muy bien. Hay que repetir la jugada. ¡Guau! ¡Qué maravilla, Chris! ¿De qué es la tarta? Me está entrando hambre. Me estoy empezando a imaginar todo tipo de tartas y todas me entran hambre por igual. ¡Ja, ja! ¿Llevará chocolate? Yo no soy muy de chocolate, pero... ¡Uf! ¡Qué rico, ¿no? No he cenado. Hoy no he cenado, lo aviso. Mea culpa. Es más a lo frog de Krono Trigger, decía por ahí. Yo soy muy buenas. Muy, pero que muy buenas noches, tío. ¿Cómo estamos? Bienvenido al quinto directo del Mar de las Estrellas. ¿Qué tal estamos? Tiene un rollo... Un rollo Krono Trigger. Es que se nota que tienen ciertos homenajes. Hoy jugamos a los piratas. Solo tengo que decidir quién quiero ser. Jack Sparrow. Por aquí no nos dejan subir, ¿no? ¿Un poquito más? ¿Cómo que un poquito más? Ah, vale. Los carteles de los piratas. Oye, pero lo han puesto fatal. Han cerrado el paso. ¿Vale? Que quieren que vayamos a su barco, pero... A lo mejor están siendo un poquito exagerados. Cerrando el paso a otras... Localizaciones. Ha funcionado. Nos han llevado hasta aquí. ¿Eh? Parece que este grupo puede navegar. Hola. ¿Este barco es vuestro? O la cantidad de voces que tengo que poner aquí ya me va a volar la cabeza, la garganta y la voz. Saludos desconocidos. Si tenéis algo que decirle a la capitana, podéis decírmelo a mí. Primera oficial Yolande Fortwell. A vuestro servicio. De hecho, me apellido servicio. ¿Qué? What the fuck? Menudo apellido es ese. O sea, me esperaba algo más épico, pero... Ok, Yolande. Ok, buen apellido. Arrasa con lo que veas y generoso no seas. Somos una tripulación pirata que busca el legendario barco fantasma. Ya no luchamos. Pero en nuestra época hicimos de todo. ¿Encontrar un remedio en una cueva para descubrir que el pueblo se había incendiado mientras tanto? Hecho. ¿Quedarnos a un punto de golpe para que el malo de la peli pudiera matarnos la próxima vez? Hecho y hecho. Vamos, que hasta acabamos en la cárcel porque aparecieron cuatro soldados impulsos. Imperiales, durante un diálogo en vez de... en un encuentro fortuito. ¿Eh? Estará pensando Zayla, esta tía está fatal. Sois un público exigente, ¿eh? Vale, haré las presentaciones. Esta es nuestra líder, la capitana Clisae, hija de un mítico pirata. Es un placer conocerte, capitana. Esperábamos poder... El de atrás con la camisa enorme es nuestro contramaestre, Valtraith. Es el manitas del barco. ¡Saludos, grumetes! Y el alto es Kenathan, nuestro mago de viento. Mantiene las velas hinchadas para que no tengamos que remar. Saludos, aventureros. Me llamo Kenathan. Si os preguntáis por qué lleva un parche doble, que sepáis que es porque solo puede hacer magia cuando está vendado. Descubrió sus poderes de pequeño. Cuando se disfrazó de pirata, ya llevaba otro disfraz de pirata. Pero es que esta gente, tío, son unos colgaos de mucho cuidado. Y precisamente por eso, me encantan. Es un placer conoceros. Yo soy Zay. Estos son mis amigos, Valery, Garl y Tix. Tenemos que llegar a la isla espectral a tiempo para el eclipse. ¡Saludos, capitana! Me parece que estos dos son guerreros del solsticio. Sí, eso parece. ¡Menuda coincidencia! La capitana Kly Sae puede llevaros a todos a la isla espectral. Por un precio. Claro está. ¿Hacemos un trato? Si conseguís ganarle un pulso a Valtreid, el viaje os saldrá gratis. Pero si perdéis, tendréis que hacernos un recadito. ¿Qué dices? ¡Que nos van a engañar! Huele a engañifa. Nunca hagas tratos con un pirata. Sobre todo si tú no eres uno de ellos. Los términos son muy sencillos. No sé si deberíamos hacer un trato con piratas. Parecen simpáticos. No parece que tengáis muchas opciones. ¡Oh, claro! Podéis rechazar la oferta y haremos como si nada hubiera pasado. Metiendo presión. ¡Qué mala gente! Seguid postando por lo seguro y lo predecible. ¿Tenéis en mente algún voluntario más para el viaje? ¿Y si compramos mejoras lineales en cada pueblo? Los herreros son mejores cuanto más al sur se encuentran. Menuda forma de engatusarra al personal, ¿eh? Y por supuesto, viven en cabañas. A pesar de vender dagas a 25.000 piezas de oro en la unidad. Vale, como queráis. Cuando queráis vivir una aventura, venir a vernos a la falsa modestia. Y haremos un trato. ¿La falsa modestia? Es una taberna de aquí. Solo hay que seguir los muelles. Espabilad, tripulación. Es hora de dejarlo por ahí. ¡Sí, capitana! Indecisión en el grupo normal. Lo sabía. Hay una taberna. No estaría mal relajarnos. Voy ahora mismo a conocer al cocinero. Nos vemos allí. ¿Nos quedamos solo, Zayli, ¿vale? Menudo grupo más variopinto. Parecen bastante inofensivos. Deberíamos aceptar. Pues vamos a la falsa modestia. Así que al final vamos a por ello. Luego lo marujeo, Sam. Luego echo un vistacillo. De tu curiosidad. ¿Y para qué son las conchas? No tengo ni idea. No lo sé, Víctor. Voy a volver a leer la descripción. Podría interesarle a un coleccionista. Así que parece que es un objeto importante, pero va por cantidades. Así que tendremos que ir dándoselas a algún NPC o algo por el estilo. Tiene pinta de ser algo opcional. Habrá que ir haciéndose con una buena colección y nos recompensarán con algo, imagino. ¡Ey! Se puede nadar por aquí. A ver, echemos un vistazo a toda la parte esta del agua antes de ir a la falsa modestia. Que es un bar que no puede estar muy lejos de aquí. Si no recuerdo mal. Este se está echando una buena siesta. Espero que el sol no pegue muy fuerte porque si no es probable que se queme. ¿Hasta lavar la ropa es divertido en la playa? ¿Jugar la ropa es divertido en la playa? Tenemos conceptos de diversión muy diferentes tú y yo. ¿Lugar la ropa en la playa es divertido? ¡Joder! Habría que preguntarle qué le parece aburrido a este personaje. A ver qué contesta. ¡Oh, no! Alguien ha encontrado nuestro escondite. Nos encontramos mientras excavábamos. Promete que no se lo dirás a nadie. ¡Ey! ¡Otra con charco iris! ¡Yuh! ¡Qué buen rollo! Muy buenas, Johnny. Bienvenido. ¿Cómo estamos? Vengo de cenar una pizza casera bien rica. ¡Oh, por favor! ¡Tartas caseras! ¡Pizza casera! Joder. Creo que si voy a la nevera tengo un limón pocho y cuatro yogures. Es que... ¡Ay! Y el bote de ketchup. Y el de mostaza. Creo que tengo muy poquito. Muy poquito donde tengo que elegir. A saber qué ceno hoy. Tengo que ir a hacer la compra mañana sin falta. Así que han desenterrado una concha. Qué curioso. Perdón. Perdón por dar hambre a mi amigo y streamer cerme. Es que encima hoy he venido sin cenar, Johnny. Pero me alegro por esa pizza casera. Eso tiene que estar que flipas. Para drojarse, Víctor. Para drojarse. Para eso son objetos coleccionables que te inducen a la drogadicción. Ahí, ahí. Sea of Stars haciendo su trabajo. En apariencia parece un juego infantil, pero rascas y te das cuenta que eso solo es en la superficie. Buenas, Johnny. Iba ahí saludando por ahí. Y se te queda la cara colorida. Ayer me acabé el Assassin's Creed 3. ¿Qué tal? Muy buena trama. Hostia. Ahora estoy con el Assassin's Creed Backflash. El de los piratas. Ese es el 4. Lo tengo en la estantería y ni lo he probado. Y lo tengo en Play 3 y la versión de Play 4. Y nunca lo he llegado ni a meter en la consola. Es alucinante. Tengo juegos de la saga Assassin's Creed. Cuando los veo baratos, por 20, 30 euros, digo, venga, va, te vienes conmigo. Pero que solo jugue al primero. Pero es que los demás ni los he probado. Y tengo unos cuantos. El Valhalla estuvo a puntito de probarlo porque la temática vikinga me mola mucho. Pero ahí está en la estantería también, esperando. No es justo. Ella siempre se pide que nazan. Ah, juegan a los piratas. Y cogen roles de personajes, bueno, de personas reales que están por aquí en el puerto. Vi a alguien nadar debajo del muelle el otro día. Menudo irresponsable. Yo acabo de nadar debajo del muelle. Pero no tiene nada que ver con la responsabilidad o no. Simplemente es exploración, amigo mío. Dan ganas de visitarlo todo. Me encantaría darme un baño ahora mismo. Pues estás de guardia, así que se siente. ¿Qué más tenemos por aquí en el pueblo de Briggs? Todo es bastante grandecito, como podéis ver. Hay mucho donde explorar. Echemos un vistazo escaleras arriba a ver qué encontramos. Compruebo que la chimenea está en buenas condiciones de uso. No habrá tiempo para hacerle el mantenimiento en la temporada alta. Habrá algo en el armario o no, ¿verdad? Y en los baúles, barriles, en los sacos, nada. No, no hay nada. Ah, el mar. Portador de sueños y... Y de opiniones. ¿Está colgado? ¿De dónde ha salido? Pero bueno, ¿qué estáis liando ya? ¡Chris! ¿Qué estás haciendo? Eso es sorteo, ¿no? Eso es un sorteito. Sorteo para todos. Oh, no. Ese sorteo... Sí, es sorteo. ¡Hostia! Pues se quedó pendiente dos sorteos de cofres del anterior directo. Así que al final del directo recordármelo, por favor. Porque se van a... A sortear cinco. Cinco cofres. Que no se me olvide, por favor. Que luego tengo muy mala cabeza. Recordármelo, por favor. Al final del directo lo apañamos. Básicamente es así, ferme. Y la tarta es de hojandre con... ¡Hostias! Uf, es de mis favoritas. La de cheesecake. La de manzana. Uf, madre mía. Azúcar y canela. Pero eso es... ¡Qué maravilla! Voy, voy, Chris. Voy a leerlo todo. Chris sabe de tartas ricas. ¡Ostras! Y tanto, ¿eh? Yo no soy mucho de dulce. Pero es verdad que hay algunas cositas en concreto que me flipan. ¡Guau! ¡Qué rico! Por favor. A mí la de manzana sería mi top tres. Mi top tres estaría ahí. A ver... Viendo que habéis ido por una segunda. Está claro, ¿eh, Víctor? Prefiero la de San Marcos. Uy, la de San Marcos a mí me mola. Pero me empacha muy rápido. Mira, hay una del Mercadona. Creo que era Mercadona. No me acuerdo. Bueno, yo es que nunca voy a comprarla. Siempre me la traen a casa. Que es de zanahoria. No sé si del Mercadona o de dónde. Que a mí... La primera vez que me dijeron una tarta de zanahoria dije... ¡Qué basura! ¡Qué bazofia! Me estás contando. Y está rica que flipas. No sé si es de algún supermercado famoso. Pero no sé cuál es. Yo me la encuentro en la nevera en casa y me la como. No, esa es mi parte del trato. La de San Marcos me gusta también. A mí lo que me flipan son unas rosquillas que venden en Toledo. Que venden con... Ay, ¿cómo es? Con yema de huevo alrededor. Que es como rígido, de color amarillo. Como color dorado incluso. Son rosquillas de San Marcos. ¿Pueden ser? Es que no me acuerdo. Bueno, esas rosquillas son una flipada. ¿Y las milhojas? Ay, las milhojas. Qué ricas están. Hace como 10 años que no me zampo una. Ay, por favor. Me está entrando antojo. ¡Dejad de hablar de comida! Ahora vuelvo. Me ha entrado hambre, gente. Digo lo de Frog porque siempre mostraba su brazo musculoso. Que lo mostraba varias veces. Que tenía el bracito delgado. Pero de repente se le ponía ahí un músculo en la animación. Que era una locura. De hecho, mira. Tienes a Frog. De Krono Trigger. A gala de Legend of the Gaia. Que son esos personajes que les gusta. Les gusta enseñar bíceps más de la cuenta. Voy a por chocolate, gente. Ya no puedo más. No puedo con mi vida. Ahora vuelvo. ¡Vamos! 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 Uff, menudo bajón, tío. Bueno, no hay nada como tener hambre, ir a la nevera y decir, es que no hay realmente nada de picar rápido. Te metes en la parte del cajón de abajo y dices, bueno, ¿qué hay en la gaveta? Esto. Esto probablemente sea mi cena. Esta y otra más igual de pequeña. Quiero decir, chicos, como consejo para el futuro, para vosotros y para mí mismo, cuando veáis que vuestra nevera empieza a escasear y que empieza a estar vacía, no os conforméis con cenar dos patatas fritas o cocidas. No sé cómo coño voy a... no sé qué va a ser de mí esta noche para cenar. Pero de verdad, si vuestra nevera está vacía, no esperéis a tener una mísera triste patata o a tener el típico limón cortado que lleváis semanas esperando a ser tirado. Como consejo os lo doy, gente, porque luego la gente os hablará de comida, de tartas, de manjares, de pizzas caseras y mientras tú estarás con el estómago vacío, con hambre y tampoco tendrás mucho que llevarte a la boca. ¡Dios! No, es que esto es horrible. Tengo que ir a comprar mañana sin falta. Esto es lamentable. Voy a leeros a ver si se me pasa la tristeza gastronómica que tengo encima. ¿Sabéis a quién me recuerda? ¿La Capitana? ¿A quién? Hostia, no sé ni idea, ¿eh? No me recuerda a nadie así a bote pronto, Víctor. Por cierto, el mes de octubre en Pride Gaming se podrá reclamar y jugar Hola, Ghostwire Tokyo. Cuidadito ahí, ¿eh? Será un buen momento para darle calla. ¿A Freya? ¿A Freya de Final Fantasy IX? ¿Por qué? Pero espera. ¡Ah, vale! ¡La Capitana Klaa! Sí, vale. Pensaba que decías la otra. Vale, no, no, no. Vale, vale, vale. Por aquello de llevar una bandana, un sombrero que le cubre casi por completo la cara. Sí, tiene ese aura misteriosa también. ¡Hostia! Pues lo veo, ¿eh? Le falta la lanza. Y ser un caballero dragontina, pero... ¡Hostia! Lo veo, lo veo. Lo veo el paralelismo, ¿eh? Me mola. Con la cara tapada, ¿es verdad? ¡Qué, Nazan! ¡No te vayas pa' los gondos! ¡Que tú no sabes nadar! Dejadme, se me va mucho. Hombre, que si te dejo, a mí me hace mucha gracia. Y Valtrite es Guy Brass. Ese no sé... ¡Ah, de Monkey Island! ¡Joder! Tengo pendiente jugar Monkey Island. ¡Ah, lo tengo pendiente! No me acuerdo quién era Guy Brass. Mira que he visto cosillas del juego y demás. Otro pendiente que tenemos que traer por aquí en algún momento. Vas a flipar con la historia de la Capitana. Es que tiene ese rollo misterioso que me llama mucho la atención. He mandado la foto de la tarta al Discord. No va, veis en la pantalla. A ver, me dan ganas de verlo ahora, total. Tengo dos patatas de cena. Y un yogur, que si no está caducado, ¿a poco le falta? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Lo has pasado en Dragonlandia? Vale, el vídeo de los policías, luego me lo veo. ¡Hala, qué pintaza tiene la tarta, por favor! ¡Dios, y qué bien colocado está todo, ¿no? Guau, iba a hacer yo un destrozo ahí. Iba a hacer un destrozo, que flipas. ¡Qué pintaza tiene! Guau, os lo vais a gozar, ¿eh? ¡Qué buena pinta tiene la tarta de manzana, por favor! Oye, se ha apagado el mando, ¿en serio? Mucho tiempo sin darle uso. Ahora. Vale, ¿qué más nos queda por explorar aquí? Hay puertas cerradas, no nos permiten interactuar con ellas, ni abrirlas. Si está cerrada, está cerrada. Si tienes el hueco abierto en la puerta, pues adelante, es todo tuyo. Esto es la falsa modestia. Por favor, fanfarronead con humildad y responsabilidad. Me gusta, me gusta el lema. ¿Exploramos un poco más la ciudad, o qué? ¡Hola! ¿Buscáis equipamiento nuevo? Pues, ¿por qué no? No, vamos bastante bien equipados, por lo que veo. Aquí que venden verduras frescas. ¡Patatas! ¡Oh! Necesito más patatas para la cena de hoy. Mira, vamos a comprar, qué sé yo, cuatro patatas. Tampoco me quiero pasar, que soy pobre. Y un huevo. Con dos, mira, por todo lo alto. ¡Ya está! Si fuera tan fácil hacer la compra, si no me pillara tan lejos el supermercado más cercano, no tendría tan vacía la nevera. Y esto ya lo hemos visto. Sí, aquí es donde hemos estado hablando con los demás. Y esto, escaleras arriba, ¿dónde nos lleva? Ah, a la parte alta de la ciudad. Hostia, ¿cómo juegan con la verticalidad en este juego? ¿Os habéis dado cuenta? ¡Joder, qué guapo! Pues esto es enorme. Esto en la demo no nos dejaron explorar tanto el puerto de Briggs. A ver, a una demostración. Tiene sentido, ¿vale? Vigilar este sitio es aburrido. Nunca pasa nada. A ver, ¿y por aquí? ¡Uy, pero ¿y este tío? ¡Todo esto es nuevo! Ruleta de Edward. Bienvenidos todos. Bienvenidos todos a la ruleta de Bono. Elige un número y si cae en él, ganas un premio especial. ¿Giras la ruleta de Bono? ¡Uno, dos, tres, catorce! Pues venga, vale. Esto es la ruleta de la suerte. Elige un número. El uno. No me va a tocar. ¿Uno? Pierdes, pero vuelve otra vez. Si siempre me pasa lo mismo. Ande que te den por culo. Estas cosas es lo típico de rascas. Y inténtelo. Inténtelo. Más suerte la próxima vez. Me estoy viendo One Piece o One Piece. Nunca sé cuál es la pronunciación correcta. Desde cero con películas incluido. Dadme fuerzas. Guay, yo ahí no me meto, tío. Esos son terrenos pantanosos. Ahí puedes perder media vida. Ánimo con ello, tío. No sé si lavar la ropa con agua de mar es la mejor opción. Se te queda luego toda la sala ahí en la ropa incrustada. Bueno, luego si vas a hacerte una ensalada... No puedo dejar de pensar en comida y es justo lo que no tengo en casa. Bueno, si te haces una ensalada con esa ropa solo... Bueno, si te falta liño, estrujas un poco una manga y ya tienes sal. Seguramente las conchas son para canjear premios. Y si encuentras todas las conchas es para ver otro final del juego alternativo. Hostia. ¿Habrá finales alternativos en este juego? Tengo ni idea. Hay muchos cofres aquí. Ya lo estoy viendo, ¿eh? Yo soy... Hay mucha... Mira, por ahí arriba hay un escondido. Que a ver cómo llegamos hasta ahí. Y la verticalidad es que me flipa. Ah, amigo, por aquí. Perfecto. Y a través de la cuerva llegamos... A través de la cuerda llegamos hasta el otro lateral y podemos abrir el cofre. Has encontrado cinturón de poder. ¡Eh! Eso es un accesorio equipable en Final Fantasy VII. En el original de PlayStation 1. Te daba 10 o 30 más de fuerza, no me acuerdo. Pero estaba genial. Era un accesorio muy, pero que muy bueno. De hecho, yo siempre lo solía llevar equipado cuando podía. Pero... Bueno, 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 bueno. La exploración es una maravilla, ¿eh? Está muy bien hecho el diseño del mapeado. En cuestión de exploración, de saltar de un tejado a otro. Escaleras que suben. Puertas por todos lados. Hostia, qué maravilla la exploración, ¿eh? Está muy, pero que muy bien hecho todo esto. Y todavía nos queda por ver, ¿eh? Que estoy viendo mucho cofre sin abrir. ¡Guau! ¡Qué maravilla! ¿Ves? Esto me gusta mucho porque hace que realmente te curres la exploración si quieres ver todo lo que tiene que ofrecer el mapeado. ¿Y esto? Ah, están de terraceo por aquí. No hay nada mejor que pasar tiempo con mi nieta. Es una bendición. ¿Qué estáis liando? ¡Torba! ¡Bienvenido, tío! ¿Cómo estamos? Muy, pero que muy buenas noches. Gracias por esa pedazo de resuscripción. ¡Oh, mamá! Muchísimas gracias, Torba. ¿Has visto a mi nieta? ¿Cómo estamos, Torba? ¿Qué tal va todo, tío? ¿Qué tal va la vida? ¿Qué tal va el miércoles? El abuelo dice que luego iremos a por helados. ¡Me muero de ganas! Pronto será la temporada alta. Nos estamos preparando para doblar los turnos de patrulla. Madre mía, cómo mola la verticalidad. En serio, me está flipando que haya tantas opciones, que tengas tantas cornisas por las que descender y localizar cofres nuevos. Es una barbaridad. ¡Torba, muchísimas gracias, tío, por esa suscripción! Grande, claro que sí. Sí, están pendientes. Johnny, te tengo que dar los dos cofres por la sub. Y a Torba también. Lo tengo acumulado, pero lo haré seguramente mañana. Mañana reparto los poquitos cofres que quedan pendientes. La mejor tarta es la de la abuela. No admito discusiones. Ahí no hay discusión. Pero es que pasa con todo. Todo lo que hace mamá o la abuela, en temas gastronómicos, supera a todo. ¡Hostias, las mil hojas! Sobre todo si son de merengue. Sí, esas son las que me gustan, Cris. Eso es diabetes garantizada. Pero qué diabetes más maravillosa, ¿verdad? Buah, increíble. Yo hace como, no sé, muchísimos años que no tomo ninguna. Pero esas me flipan. Me flipan. Este canal es nuestro. Pero me haz la compra. Normal que no tengas comida. Ya, ya. Esta es mi cena, chicos. Esta con otra patata más. Y tengo que compartirla con otra persona. Así que... Esto es muy triste. Bueno. Una patata para cada uno. Y medio yogur entre los dos. Esto es lamentable, gente. Tengo que ir a hacer la compra. Esto es horrible. Normal que no tengas comida. No me lo creo. Yo creo que se ha puesto ciego a tigretones. Y ha traído una patata para intentar engañarnos. ¿Te imaginas? Sería brutal. Mira. Si pudiera ahora mismo hacer... Coger la cámara. Llevarla hasta la cocina. Y enseñaros lo que tengo en la nevera. Y vais a hacer todos. Madre de Dios. La que tiene liada ahí. Es la nada. Es la esencia del vacío misma. Con algo de frío. Es horrible. En serio. Lo llevo posponiendo. Es que llevo con mucho trabajo. Mucho estrés esta semana. Y no me ha dado tiempo. Guybrush es el prota de Monkey Island. Juego que tendremos que traer por aquí en algún momento. Aventura gráfica clásiquísima, mitiquísima y una leyenda de los videojuegos. Así que en algún momento aterrizará por aquí. Que por cierto, Candle tiene ese rollo de aventura gráfica modernizada. Así que en cierta parte... Oh, me acabo de tirar por ahí y no quería. ¿Se podía trepar a conseguir algo o no? Sí, había una puerta. Ahora para llegar ahí que hay que liar una que flipas. Ah, bueno, no tanto. Ya recuerdo el camino. Escaleras arriba. Y desde aquí había acceso. Si exploramos el lateral derecho... Es que está esto lleno de cofres. Yo soy. Tienes toda la razón del mundo. Esto es una locura. Pero me encanta la verticalidad del juego. Cómo juegan con las diferentes alturas, los escalones, las cornisas... Esto es una maldita gozada. ¡Cómo mola! Yo creo que me queda poco para acabar Final Fantasy IV. ¿He ido a por una aeronave a Baronia? ¿Qué me dices? Hostia, pero te lo has fumado, eh. Estás... ¿Te habrás pasado tres quintas partes del juego? Aproximadamente, calculo. Así a ojo de buen... De buen gamer cubero. Yo diría que... Hostia, te lo has fumado. No, al final resucitaste la PSP. O lo estás jugando desde el teléfono móvil. Mira, aquí tenemos una puerta. A ver a dónde nos lleva. Tengo que pedirle al casero que cierre la entrada de arriba. La gente pasa siempre por mi casa. Como Pedro por su casa. Le han dejado la puerta abierta y todo el mundo entra por ahí como le da la gana. Pues mira, a ver si consigo yo hacerlo también antes de que cierren la puerta. Hay una caja por ahí arriba. Oye, oye, qué locura el puerto de Bribs. Es el primer pueblo que visitamos realmente grande. Ahora vamos a la falsa modestia. Yo estoy jugando el de PSP y DS al mismo tiempo. Ah, vas alternando el de 2D clásico de PSP con el remake de Final Fantasy IV que hicieron en tres dimensiones para DS. Fuuu, qué buen rollo. Estás encontrando muchas diferencias, yo soy. Yo es que el de DS no me lo he pasado nunca. Lo he jugado un par de horas y demás, pero lo que me pasé fue el de la versión de Game Boy Advance emulado en PSP. Flipa, ahí es nada. Vale, creo que es por aquí. Por la puerta de la izquierda. ¿Y esto? ¿Un hotel? Bienvenido al Pelícano Dorado. ¿Tiene una reserva para hoy? No, tengo conchas, todas las que quieras. Te las tiro a la cara. Tengo un bote de galletas vacío, pero puedes meter galletas dentro. Lo siento, pero el Pelícano Dorado solo admite clientes con reserva. Debo pedirle que se marche. Total, no quería entrar en este establecimiento. Huele a finolis y a pijos de mierda que flipas. Así que pasando del tema. Yo soy pobre, miré a algún sitio más acorde a mi estatus social. Me voy al bar a beberme una cerveza. Que me pega más, la verdad. ¡Eh! Esta es la parte de arriba. Que decía el hombre, el propietario. ¿Y la caja esta para qué? ¿Podemos empujarla? No. ¡Ay! Sí que se puede. Había un pequeño truquito. El tema del guantelete de viento. Anda, si hay un fondo en dos dimensiones de un montón de casas. Y el fondo tiene animación, ¿eh? Las olas y las nubes en movimiento. Curioso. La estética visual. Lo que me ha molestado de Final Fantasy 4 es que me gasté muchos guiles en una armadura y armas para Cecil. Y al volverte paladín... Tras, tras, por detrás. Totalmente de acuerdo, tío. Y además que es algo que no te esperas. No te ves venir por nada del mundo. Dejo el recordatorio de mi suscripción y huyo, decía por ahí Torval. Que se vea que yo estoy ahí. Aunque no quiera enterarme de nada del juego. Ya lo jugarás por tu cuenta, tío. La verdad es que es un juego totalmente recomendable. Si sigues por ahí, te lo recomiendo encarecidamente. Es una maravilla de juego. Al menos hasta el punto actual donde estamos. De todos modos, no se pueden equipar con ellos, ya que son oscuros. A mí me gustan las milhojas de crema. Oh, nunca he probado una de crema. Siempre me las he tomado de merengue. No hay otra opción. Cómete a Nanaki. Hostia, tío. Nanaki. Nanaki. Ven, no te voy a hacer nada. Lo juro. Le sobrará una pata, ¿no? Total. Pues tiene que estar rico Nanaki, eh. Cuidado. Tiene buenos lomos. El problema es que es muy achuchable. Ya me he encariñado. Ya lleva aquí en casa. En 2020 me encontré a Eira, a la mamá de Nanaki en la calle. Cuando era una cachorra y estaba en los huesos y llena de bichos. Y me la traje a casa. La verdad, fue amor a primera vista. Y si a ella me la encontré en 2020, un año después, después de todas las escapadas de Eira, que se me ha escapado como seis o siete veces de casa, en una de ellas vino embarazada. Vino embarazada de Nanaki y de Nanaki versión 2, que estuvo aquí unos meses aquí en casa, que de hecho hay clips de él, pero se lo di al amigo de un... al conocido de un amigo mío, porque ya tres gatos dentro de casa era mucha tela. Y eso fue en 2021. Así que Nanaki tiene dos años. Y Eira tiene tres. ¡Dios, cómo pasa el tiempo de rápido! Estaría guay un house tour para ver tu nevera vacía. Luego, si me acuerdo, os hago foto y la mando por Discord. Y os echáis unas risas. La cantidad de cofres que te puedes perder si no exploras. Es una locura, ¿eh? Pero están muy bien diseñados los componentes de exploración. Me flipa. Lo estoy jugando en móvil porque juego en clase. Lo único malo es que me veo obligado a jugarlo sin volumen. ¿No te puedes poner los auriculares? ¿O un auricular de estos inalámbrico que no se nota que va dentro del oído? Es que tiene una banda sonora realmente excepcional. Final Fantasy IV es una banda sonora que de verdad merece la pena ser escuchada mientras la juegas. Bueno, en mi casa le pongo el volumen, pero me pierdo en muchas partes de la banda sonora. Pues eso es una pena, tío. Mola un huevo. Muy buenas, Peyabas. Yabas, ¿cómo estamos? Después de tanto verte en YouTube, por fin me animo a verte. Pues tío, bienvenidísimo al canal de la Plataforma Morada, que es igual que el de La Roja, solo que el de La Roja tienes vídeos especiales de... exclusivos de YouTube. Y aquí tienes los mismos vídeos que luego resubimos a YouTube, así que... Bienvenidísimo al otro universo paralelo del proyecto de CermeDragón. Me alegro que hayas decidido venirte también aquí al lado oscuro del reverso tenebroso de la fuerza. ¿Cómo estamos, Yabas? Bienvenido. ¿Cómo llegaste hasta YouTube? Por curiosidad. ¿Cómo conociste el canal? Si es que te acuerdas. Esas cosas me flipan. El saber cómo llegáis al canal es algo que siempre me llama la atención. Bienvenido, tío. Bienvenido, Yabas. Muy buena. Saludaba a él. Bienvenido, Payo Huesudo. Todos ahí dándole la bienvenida. Este es mi lugar favorito. ¿Sientes la brisa? No me extraña que el pueblo se llame Briggs. Y ya está. Simplemente era subir por aquí para eso. Para una conversación random. Y una... ¡Ey! Me acabo de tirar por ahí. ¿Cómo vuelvo? Hemos llegado a un callejón sin salida. No, aquí hay algo oculto. ¡Hostia, hay tan oculto! Pero habéis visto la locura. Esto es una maldita voladura de cabeza. Quien sea que vive aquí debe de comer muchos plátanos. Y un buen pollo que lo tiene ahí abierto. En dos. Y este cofre... Con una concha arcoiris. Las conchas arcoiris deben de ser muy importantes. Pero es que... Fijaos el nivel de escondimiento que había. ¿Cómo vas a ver por aquí que hay este lateral? Esto está todo oculto. Eso pasaré la detrás de la otra plataforma. Y por aquí... Flipa. Está muy, muy escondido esto, ¿eh? Me gusta muchísimo cómo han hecho el diseño de niveles. Además, me han dicho que ahí se puede hacer un buen dinero. ¿No sería genial empezar de cero? No sé. Me dan miedo las historias que cuentan de la isla espectral. Al parecer, está maldita. Ninguna persona que ha ido ha regresado jamás. Bah, tonterías. Solo quieren quedarse las oportunidades para ellos. Nuestros vecinos no han regresado. Exacto. Tampoco tenían motivos. ¿No lo ves? Yo no lo tengo tan claro. El tema de la isla espectral, que es nuestro objetivo, nuestro próximo destino, en caso de encontrar un barco con el tema de los piratas, parece un lugar bastante peligroso por lo que estamos oyendo aquí en el pueblo. No sé si merece la pena ir allí, sobre todo si queremos conservar nuestra vida. Vale, toda esta parte la hemos visto. La parte alta de la ciudad, prácticamente la hemos visto en su totalidad, podríamos decir. Pero nos faltan algunos cofres por abrir. Y no me quiero dejar ninguno. Así que vamos a volver a dar otra pasada al pueblo de Briss, al pueblo portuario. Y cuando terminemos nos vamos a la taberna, a la falsa modestia, a tomarnos una buena birra. A ver, Cermia está en la sopa. En todos los multiversos posibles, ahí está el canal. Dando por saco con clips, con los shorts, con los vídeos, los directos. No me pongo auriculares porque tomo apuntes a la vez. Y porque han prohibido los aparatos electrónicos en el Insti. A ver, es entendible. Yo es que en mi época no había aparatos electrónicos que yo tuviera a mi alcance que pudiera llevar. Por desgracia, no tenía ni móvil en aquella época. Bueno, llevaba la calculadora, eh. Cuidadito. Y un reloj Casio de la época. Que se me rompió y no me volvieron a comprar ningún otro. Eso me pasaba por meterme en peleas. Pobre reloj Casio. Eran duros, pero no tan duros como para aguantar... Bueno. Para aguantar problemas de instituto. El laboratorio del mago abandonado al norte de Briss. Tengo la tentación de ir a ver si hay algún tesoro. Pero ese sitio no tiene ni puerta. Pero habrá alguna manera de acceder a ella, no te preocupes. Veamos, ¿qué otra parte nos queda por investigar? Es que no sé si me quedará algún cofre. Pero quiero ir sobre seguro. Sí, a través de la cuerda. Pues creo que lo hemos abierto todo, gente. Por aquí. Esto es nuevo. Sí, esto es nuevo. Fui por tu guía de polvos de estrella de The Legend of Dragoon. ¡Qué maravilla, ya vas! La verdad es que ese vídeo está muy guapo, con las 50 ubicaciones de cada uno de los polvos de estrella. Para poder así enfrentarte al mago Fausto, que es el enemigo más duro de todo el juego. Ese vídeo está muy chulo. Pues mira, hoy he terminado la segunda parte, porque va a haber un vídeo de The Legend of Dragoon, que lo tengo por ahí pendiente, de los secretos que hay en The Legend of Dragoon. Todos los secretos, todas las cosas opcionales, todas las cosas difíciles de poder conseguir dentro del título. Va a haber otro vídeo. El que comentas tenía la miniatura de Darth. Este segundo tengo ya la miniatura hecha y es Rose. Es la contraparte, con el fondo de la ciudad de Vale. Así que se viene la segunda parte de ese mismo vídeo. No escuché por anuncios. Ay, no sé qué fue lo que se perdió. ¡Hostia! Los platoons del Clan Jiega. Los platoons... Me he perdido ahí. ¿Qué es el Clan Jiega? Alguna serie o algún anime que me he perdido, seguro. Hablando de plátanos, soy muy hater de los plátanos de Canarias. Son mejores las bananas. ¿Qué tienes en contra de los plátanos de Canarias? Que solo llevan una hora de retraso, pero saben igual, ¿no? No sé, no... Yo no suelo tomar mucha fruta, la verdad. Bananas siempre. Bananas al poder, por lo que veo. ¿Entonces allí vive un mago? ¿En ese escondite, me refiero? Ahí es donde hicimos el tema de la demo. Que nos enfrentamos a un jefazo y tuvimos que hacer un montón de puzzles para llegar hasta el final. Y justo ahí se cortaba la demo. Pero está claro que ahí había más historia. Los piratas están en el pueblo. Voy a intentar sorprenderlos. No hay nada más interesante en este... ¡Ah! Que hay una entrada ahí, fíjate que bueno. Claro, no hay ningún indicativo de que por ahí puedas entrar a este sitio. Pero efectivamente, hay una puerta. Y esto entiendo que va a ir a más, según vayamos avanzando en este título. ¿Qué me dices, Snatch, Cerdos y Diamantes? Peliculón de gángster de finales de la década de los 90. De hecho, salen actores bastante reconocidos a día de hoy. Sin embargo, en su día la película no hizo mucha taquilla. En cambio, tiene un grandísimo renombre. Es una película que, mira, si os mola el tema de gángsters, de thriller, detectivesco, novela negra... Todo ese tipo de géneros los tenéis disponibles en Snatch, Cerdos y Diamantes. De hecho, salía Brad Pitt haciendo un papel bastante curioso. Bueno, salían bastantes actores conocidos. O algunos de ellos que estaban empezando en la época. Creo que Gerard Butler también salía. Y él estaba iniciando su carrera en ese momento. Si no recuerdo mal, corregidme si me equivoco. Pero vamos, peliculón donde los haya. Totalmente recomendable. Muy, pero que muy buena película. Si os mola, uno de los nuestros, El Padrino, Camino a la Perdición, The Tom Hanks... Yo qué sé, hay un montón, un montón. Y ese tipo de estilo, ahí tenéis algo que os pueda molar. Recomendación, Cinefila de la noche de hoy. Snatch, Cerdos y Diamantes. Si no la habéis visto, miradla. Si os mola ese tipo de género. Adoro mi trabajo. Si no lo tuviera, estaría todo el día al sol de todos modos. Está ahí de guardia, tomando el solecito tan ricamente. Ese tío vive muy, pero que muy bien. El otro día, soñé que la durmiente se despertaba. Menuda pesadilla. Menos mal que no hay videntes en mi familia. Cada vez que la mantienen dormida los mineros, con esa melodía que hay a través de la montaña. Si no, habría un problema. Y algo me dice que esa serpiente se va a despertar a lo largo de la aventura. Esto lo habíamos visitado. Sí, 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 esto ya lo habíamos visto. A ver, que me estoy liando entre zonas diferentes. Es una locura solamente este pueblo, lo bien desarrollado y diseñado que está el nivel. Vale, ahí estaba el tema del hotel. Pero nos queda una parte, una única parte por explorar en esta zona. ¿Qué es por aquí arriba? ¿No hay nada de interés? ¿No? ¿Nada? Pensaba que habría algo oculto por aquí, pero ya veo que me equivocaba. Y la última casa, por ver. Huele que alimenta lo que sea que están cocinando. Será la tarta de Cris. La tarta de manzana, que tiene una pinta que flipas. Hay un cofre ahí arriba, no sé cómo llegar hasta él. Habrá que echar un vistacillo a ver cómo podemos alcanzarlo. Hoy estoy haciendo el plato favorito de mi hijo. Esta semana me he portado muy bien. Así que esta noche cenaremos mi plato favorito. ¿Tu plato favorito cuál es? El de color azul, toma. Hínchate a porcelana, niño. Tu plato favorito no tenía por qué estar lleno, precisamente, ¿no? Tiene que ser algo orientado con la chimenea. Si le prendemos fuego, a lo mejor sale, yo que sé, humo y mueve el cofre de ahí arriba, se me ocurre. Pero es que no podemos acceder hasta ahí, ¿eh? Va a ser el cofre que se nos van a quedar con ganas de abrir. Ni idea, no sé cómo llegar hasta ahí arriba. Nota mental para el futuro. Un cofre que no hemos abierto en esta zona. Volveremos. I'll be back. Pues nos vamos directamente a ver a los piratas en la posada. Que estaba por aquí al sur, efectivamente. La falsa modestia. Vamos adentro. Uy, han cambiado la música. Totalmente. Yo no entiendo cómo Metalmon se convierte en Angimon. Hay algunas digievoluciones que son un poco locura. A mí siempre me ha encantado Digimon. De hecho, soy más de Digimon que de Pokémon. Esto siempre lo he dicho. Pero es verdad que había algunas fumadas muy fuertes de María. Había algunas evoluciones que decía, ¿pero qué me estás contando? Mira, Gatomon, que es uno de mis Digimon favoritos. Que es un gato, ¿vale? Que pertenece a la hermana de Kai, que es la octava niña elegida. Bueno, pues Gatomon, que era un gato de... Pues yo qué sé, te podía llegar a la rodilla. ¿Qué podía medir? Medio metro. Muy macarra, de color blanco y demás. Y de repente su evolución evolucionaba en un ángel de dos metros. Estilizado, con unas físicas a prueba de toda gravedad. Que decías, ¿cómo es posible que un gato se convierta en esto? Es que están fomentando la azofilia desde Bandai. No me jodas, Digimon. ¿Qué fumada es esa? Y como esas, había un montón de digievoluciones que decías. Espera, vamos a hablarlo. ¿Por qué ha ocurrido esto? Lo veré. Estará en unas semanas. Espero terminarlo para octubre. Para lo largo del mes de octubre tenerlo terminado. Que se vienen un montón de vídeos nuevos. La segunda parte de los secretos de The Legend of Dragoon. Me saben a hierba y están duros. Las bananas están más blanditas y no saben tanto a hierba. Interesante. El clan Giga son los enemigos de Link en Bredo. Y comían plátanos. ¡Hostia! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Yo es que de Zelda me he pasado algunos juegos, pero no todos los que me gustarían. Tengo pendientes muchos de Zelda. A ver si poquito a poco los voy trayendo por aquí. Cerme, ¿en qué plataforma estás jugando el Sea of Stars en PC? Mira, estamos ahora mismo miteándolo y jugándolo desde el ordenador de sobremesa. Y tengo conectado este mando porque el antiguo falleció el mando de PlayStation 3 que me llevaba acompañando desde 2010. Y cada juego de PC jugábamos con el mando de PlayStation 3, pero en la serie de Final Fantasy X ese mando decidió abandonarme. Lo tengo ahí, por ahí abajo, porque me da pena tirarlo, pero está rotísimo y se le va la olla. Y me pillé este, que realmente es un juego compatible con Switch, pero también lo he hecho compatible con el PC. Así que me vale en el salón para la Switch, para jugarme un Mario Kart o me vale aquí en la habitación para jugar a cualquier directo o cualquier emulador de PlayStation 1, 2, Super Nintendo, lo que sea que haya en el PC. Así que muy buena combinación, la verdad. Me da pena mimando de Play 3. Tuve que jobilarlo. ¿Después de cuánto? 15 años. Joder, 15 años. Estaba amortizado. Estaba bastante amortizado el mando. Mucho me duró. Y Jason Statton, sí, que sale ahí súper joven. Con unos 30 años, algo así. O bueno, incluso menos, a lo mejor. Yo recuerdo la película de Erase una vez en América. Oh, Sergio Leone, Robert De Niro, bueno, peliculón. Dice que estaría al sol todo el día. Pues como en Murcia. Vete para allá, efectivamente. Le vamos a decir que sea guardia de seguridad en Murcia. Que total, te va a dar el sol exactamente lo mismo. ¿Jugador de giga rodillos? La música es lo mejor. No hay nada comparable. Vale, vale, tío. Ok. Lo voy a dejar pasar. Siempre y cuando no te quedes pensando que me acabo de enterar. ¿De qué hablan? Esto es muy turbio. Pues no necesitaba oírlo. Porque prácticamente me lo inventé yo. Hablan cosas que no termino. Claro, que son conversaciones que pillamos a medias. Gracias otra vez por la ayuda. Este es un minero del pueblo de los Topos. Aquí mi amigo, que es uno de los muchos contactos que tengo por todo el mundo, me acaba de contar lo que pasó en los túneles de viento. Pone los pelos de punta. Sí, la verdad es que se lió bastante con Malcomuth. ¡Ey, Gal! Está ahí con la cocinera aprendiendo cosas de chefs. Chef, muchísimas gracias. Esto me será muy útil. No hay de qué. Yo sé quién debería darte las gracias por todos los consejos. Míralo. Ya está haciendo amigos. ¡Oh, ahí estáis! ¿Listos para hablar con los piratas? Pues vamos para allá. ¿Habrás aprendido alguna receta nueva o no? Gracias por la charla, Gal. Eres un sol. Gal es un tipo bastante extrovertido. Se hace amigo de todo el mundo. Mola. Esto es la falsa modestia. ¿Os vais a quedar a pasar la noche? No, solo vengo a hablar con piratas. Gracias. Volved cuando queráis. Bueno, vamos a hablar directamente con los piratas que están por aquí arriba. Let's go. Cartagena, ¿eh? Cartagena está bastante curiosa. Scarface. ¡Buah! Otro peliculón. Me acaba de venir Taxi Driver. Taxi Driver también tenía su rollo. Infiltrados. Os recomiendo también infiltrados. Puestos a hablar de cine. He volvido a la mención de mi tarta. Me he perdido mucho, ¿no? Muy poquito, Cris. Muy poquito. Estamos ya con los piratas. Te has perdido lo que era la exploración de toda la ciudad. Localizando todos y cada uno de los cofres menos uno. Que se nos ha quedado en una habitación que no podemos alcanzarlo. Pero están todos recogidos. Ahora ya continuamos la historia. Cuidado que se viene chiste, ¿eh? Sanguion bajo Twitch 875 canjea esta carta. Haces las líneas más rectas que el mapa de FF13. Tanto Final Fantasy X como Final Fantasy XIII son videojuegos pasilleros. Solo que al XIII se le atizó mucho por eso. Es pasillero. Era para atizarle por eso. Pero, hostia. El X también lo es. Y nadie dijo nada. Y es un pasillo también. Un pasillo precioso y una historia sublime. Pero, hostia. Siempre he tenido la sensación. Y mira que a mí el XIII no es de mis favoritos. Pero no está dentro de mi top. Pero sí que debo de decir que lo que no me convenció del XIII no fue precisamente su linealidad. Fueron otros detalles más referentes a la historia, a la narración y a los personajes. Pero, joder. Siempre tengo la sensación de que hay doble vara de medir. Al XIII se le dio mucha caña con eso. Y, joder. Se le podía dar caña con otras cosas. Y todo el mundo callado como putas. Pero, claro. Cada uno luego tiene su apreciación de cada videojuego. Al final es normal. A mí el que fuera lineal el XIII no me molestó. Pero es verdad que era un pasillo. Un pasillo. Tú tiras recto y llegarás a algún sitio. ¡Ay, joder, tío! Esa no me la esperaba, Chris. ¡Oh, mama! Ese Petrificus Totalus. Tu marido. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ey, Trololó! ¡Qué maravilla, eh! Si no se puede por abajo o por arriba. ¡Hostia! Lo del cofre yo soy. Luego vamos a echarle un vistazo. A ver si desde otra parte podemos llegar. Cartagena. Al igual que este sitio es una ciudad portuaria muy bonita. Exploración por la zona y alguna concha. Una muy escondida en concreto. Pero no hemos avanzado la historia. La historia viene ahora, efectivamente. Eso viene ahora. Ese mando yo lo uso en Switch. Está muy cómodo, ¿eh? Está muy, muy, muy cómodo, tío. Maybe en China, como casi todo lo que habitualmente se consume en Europa. Pero la calidad está bastante decente. Llevará como un año conmigo o algo así. Bastante bien. Y luego tengo los dos originales que los puedo desmontar y meterlos en mandos independientes. El rojo y el azul. Pero este se maneja muy bien, la verdad. Tiene, mira... Es que lo que es de tamaño es muy parecido al mando de una PlayStation 4. Que también me parece un tamaño perfecto para el tamaño de mano que tengo. Pero es que lo comparo con el de Play 5. Y también tiene un tamaño... Bueno... El de Play 5 es un poquito más grande. Me gusta más el tamaño de este. Este tiene mejor tamaño para mí. El de Play 4 y Play 5 me gustan más por tamaño. El de 5 es más grande. Pero bueno, lo manejo bien. ¡No! ¡No! Pero ya empezamos. No me acuerdo ni cómo se hacía esto, Chris. Pero estoy en ello. ¡Oh, fuck! Cámara rota. Pues nada, gente. Ahorrar dinero para una cámara nueva. ¿Qué se le va a hacer? Bienvenidos al siglo pasado. ¡Vaya! Mira a quién tenemos aquí. El trato sigue en pie. Si perdéis un pulso contra Valtryth, tendréis que ir a buscar un objeto para nosotros. Después de lo cual, palabra de pirata. Os llevaremos a la isla espectral. ¿Aceptáis los términos? Sí, no te quedaba otra. En la demo no te dejaban, iba en bucle. No te dejaban salir de aquí si decías que no. ¡Aceptamos! ¡Oh, fuck! Cris, acabas de canjear Drácula Resurrección 1 de 2. Queda otra carta más que cuando le toque a alguien y sea canjeada, traeremos Drácula Resurrección aquí al canal al completo. Aventura gráfica. ¡No voy a permitir que me hiciste de nuevo, viejo sabroso! La mitad del camino de Drácula Resurrección para llegar al canal ha sido ejecutado aquí, esta misma noche. ¡Qué barbaridad! Se avecinan juegos nuevos por aquí. Nada más un juego clásico de aventura gráfica de toda la vida. ¡Oí todos! ¡Una guerra de pulsos! ¡Vamos! ¡Estupendo! Valtraig, te toca. Vosotros sois demasiado fuertes. No sería justo. Yo lo haré. Además, ¿echar un pulso contra un pirata? ¿Puede haber algo más guay? Vale, pero no os paséis con el pobre chico. ¡Descuida, Valere! Yo seré tu rival. Valtraig. ¿Capitana? No podemos marcharnos sin la moneda. Vea por todas. ¡Sí, Capitana! Bueno, pareces un tipo duro. ¿Estás listo? A la de tres. Uno. Dos. ¡Tres! ¡Esto era buenísimo! Esto me acuerdo de la demo. ¡Está cuadrado! ¡A tomar por culo la mesa! Y vuelve a ser el enclenque de siempre. Tramposo. Lo siento, pero no dijimos nada de usar camisas mágicas. Lo siento, colega. Órdenes de la Capitana. ¿Me tomas el pelo? ¡Ha sido flipante! ¡Los japoneses descubrieron que rungaba el Nintendo por la luz! ¡Tú estás esclavo del mal! ¡Esclavo del mal! ¡Está rotando un pendigo! ¡El de los Nintendos! A mí me gusta mucho Magnangimon. Estaba muy chulo. Sí, hay unas evoluciones que flipas. Pero el sentido lógico de las cosas a veces brillaba por su ausencia. Tenías un Digimon con forma de patata como esta de aquí. Y de repente evolucionaba ¿en qué? ¿En un tanque robotizado? Eran cosas muy locas. ¡Ok, Sam! ¡Acepto el reto! Seguro que consigo mantener la boca cerrada. Y patamón es que es como un Raichu con alas. Se convierte en Pegasusmon. Cosas loquísimas. Es más Pan... Patamón. No sé por qué a Serimijimon se le llama Patamón. No le veo su lógica al nombre. No hay lógica casi de ningún nombre. En todos los videojuegos es muy malo ese bicho. Patamón es por el significado japonés. ¡Ojo ahí! Que hay explicación detrás. Interesante aporte ahí. Vamos, estás reído. Pues sí, sí. Sí, te debo un cofre, Sam. Por cierto, te devolví ya la carta del otro día. Final 10 es el pasillo perfecto. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, Javas. Es una maravilla. Pero es un pasillo. Que al 13 se le critica por ser un pasillo. Y bueno, sí, es un pasillo. Tiene otras cosas que criticar, joder. Todo el mundo enfocado en que es un pasillo. Tenía que hacer, lo decía por ahí Chris. El Petrificus Totalus. Otra película muy buena para mí. Última llamada. Muy buena. En la cabina de teléfono. Qué nivel de tensión. Muy buena también. Recomendable. Me gustó mucho en su día. Aunque no lo ha vuelto a ver. Drácula 1 de 2. Oh, yes. No iba a hacerlo aún, Cerme. Pero me ha podido la ansia viva. En cuanto alguno de vosotros os toque la 2 de 2 y sea canjeada. Lo traeremos por aquí. Se viene aventura gráfica. Esta será mi mejor anécdota fijo. Enséñamelo otra vez. Otra vez la animación de los pechotes. Tenéis suerte de que no preguntáramos ningún detalle antes. Debiste negociar cuando estabais a tiempo, muchacho. A esta elección, invito a la casa. A Valtra y se le da bien todo. Y que lo digas, colega. Bien. Como perdiste el reto del pulso. ¿Qué os parece si hablamos del recadito que tenéis que hacer para nosotros? Esa harán las reglas. ¿Capitana? Al norte de Breeze, se encuentra el laboratorio abandonado de un mago arcano, que murió hace mucho tiempo. Lleva siglos cerrado. Pero cuentan que esconde una moneda pacto del no muerto. ¿Para qué la queréis? Es un objeto poderoso. Si pagas con ella a un muerto viviente, la criatura tendrá que hacer tu voluntad. Mi plan es usarla para obligar al capitán fantasma del resucitino a entregarme su navidad. ¿Qué estáis liando? ¡Ah, vale! Voy a por ello. Voy a por ello. ¡Hurra! ¿Cómo entramos? El miedo mantuvo alejada a la gente todo este tiempo. Pero parece que podéis apañárnoslas. Así que eso no será un problema. Mi tripulación no luchará. Pero os llevará hasta allí. Con un poquito de magia bastará. ¿Keenazán? Os abriré la entrada al laboratorio del mago abandonado. ¿Cómo que me llamo Kenazán? Sí, capitana. ¿No nos acompañas? Me quedaré aquí a hacer los preparativos para partir. Recuperad la moneda pacto del no muerto. Y nos reuniremos en el muelle. Sí, capitana. Yoland de Valtra y Kenazán, hijo de Jonathan, se unen a la comitiva. Bueno, venga, leo todo. Dale a Lies of Pi. Me tiene enganchado y frustrado por partes iguales. Probé a la demo. Y no sé por qué no me terminó de enganchar. Y mira que Bloodborne nos lo hemos pasado aquí. Sufrido, pero disfrutado. Aparte es más o menos, bueno, más sufrido que disfrutado. Pero bueno, considero que es un gran juego Bloodborne. Dark Souls 1 me parece una barbaridad de videojuego. Hemos jugado a otros fuera de cámara de ese tipo de componentes Souls-like. Pero no sé por qué el Lies of Pi no me llama. Prefiero casi jugar al Elden Ring, por ejemplo, que me daba más la atención antes. Pero bueno, a lo mejor algún día me pongo con ello. Pero no cuento con ello pronto porque la demo no me terminó de encandilar. Ah, ¿he picado? Lo dijo. A tomar por culo. Pues otro cofre más, Sam. Madre que lo parió. No sé ni cuándo lo he dicho, ni por qué lo he dicho. Pero me habéis creado una trampa y creo que he caído de lleno. ¿Has dicho cofre? ¿Cómo vas con el juego? Muy buenas, Jade. Pues muy bien. Disfrutándolo bastante. Aunque esta parte ya la conocíamos de la demo. La parte de conocer a los piratas. Pero la verdad es que mola bastante. Me sigue gustando mucho, la verdad. Y el tema de que podamos avanzar y llegar hasta la isla esta espectral. Me llama mucho la atención. Porque eso sí que es nuevo. Ha dicho la palabra haz clip. Decía por ahí Johnny. Que alguien saque clip a mí no me deja. Joder, ni un minuto ha durado. Me pasa mucho eso, ¿eh? Suelo caer rápido. No, no suelo hacerme mucho de rogar, la verdad. Y evolucionan así porque en realidad son datos. O sea, es lógico que evolucionen así. A ver, la parte robótica sí. Pero que un anim... Sí, a ver, son datos. Pero hablo de la estética visual. Es decir, tiene coherencia lo que dice yo soy. Estoy de acuerdo con eso. Es decir, son datos. Pueden evolucionar a lo que les dé la gana. Pero la estética visual tiene más sentido. Yo que sé, Charmander evoluciona a Charmeleon y después a Charizard. Si ves a los tres, dices, tiene sentido. Pertenecen a una misma familia, podríamos decirlo así. Pero tú luego ves las evoluciones que hay en Digimon y cada uno es de un padre y una madre. Y dices, bueno, no hay lógica ninguna. Que sí, vale, son datos. Pero no hay una coherencia narrativa. Si es verdad que al lobo, pues de estar a cuatro patas le ponías a dos patas. Y de estar desnudo le ponías pantalones y un nudillo americano. Un puño americano. Y dices, bueno, venga, va, te lo compro. Pero luego había evoluciones muy locas que era, pues bueno, de un moco evolucionabas a un guerrero antropomórfico y robótico. Y decías, ¿qué coño ha pasado aquí? Esas locuras son a las que me refiero. Y me encanta Digimon, que Digimon a mí a tope con la primera temporada. Eso fue parte de mi infancia. Salía del colegio corriendo para ir a verlo. Lo más rápido posible, pues lo echaban a las dos y pico y yo salía a las dos del colegio. Y era como, corre, corre, que no llegas a tiempo para ver el nuevo capítulo. A ver qué pasa con Piezmón, el fantasma... No, el payaso. Que les convertía en colgantes y toda esa rama. Ojalá, me molaban un huevo. Alto, escucha Zan antes de marcharos. Se me ha quedado pillado. Ahora. ¿Os habéis fijado en la mesa de girarrodillos de la esquina? La relojera inventó ese juego. Y se ha vuelto muy popular con los años. Mirad, siento que tuviéramos que usar ese truco con vosotros. No es gran cosa, pero pensé que si te interesaba el girarrodillos, esto te vendría bien. Rodillo de cobre. Figurita de guerrero. Figurita de mago. Nos ha dado un montón de objetos. Desafía a los campeones de los pueblos para ganar nuevas figuritas y mejorar tu propio girarrodillos. Puedes ver las reglas en la sección cómo jugar. Eso pinta minijuego, ¿no? Pruébalo ahora si quieres. O podemos ir a ese laboratorio del mago si lo prefieres. Voy a probarlo. A ver de qué va. Que esto parece minijuego y en la demo no estaba tampoco. Partida de campeones, partida informal. Partida de campeones. Venga, hemos venido a jugarlo. Habéis hecho clip y todo del momento. La prueba del delito. Oh, ¿qué es esto? ¿Y este minijuego? A ver, nosotros somos los dos personajes de la izquierda y nos tenemos que enfrentar a los dos que pueda haber en la derecha. Y hay símbolos de daño. Vamos a poner al guerrero. ¿Qué es esto, tío? No me han explicado nada. ¿Alguien entiende algo de esto? Porque yo no. ¿Tengo que hacer algo o qué? Ah, vale, R2. Ah, hostia. Se trata de... No termino de pillarle el rollo. ¿Qué cojones está pasando? ¿Alguien entiende algo? Porque yo no. Es como una máquina tragaperras. Con elementos de personajes. Iconos de daño. Y no nos han explicado nada. ¿No entiendes algo, niño? Esto es una locura. A ver, vamos a dejar fijo a eso. ¿Vale? Puedo dejar zonas cerradas. Y eso potencia a los personajes y lo haces bien. Y cuando eso pasa... Ha salido una espada por ahí de la nada. Hostia, no entiendo nada. Me va a volar la cabeza. No entiendo nada de este minijuego. Pero yo sigo adelante. A ver si funciona. Vale, llenamos otra vez esa parte. Ah, es conseguir más puntos que el rival. Quizá no sea tan difícil. Luego puedes bloquear tu resultado. Si tú quieres. Y luego el resultado... De la... De... Sí, de los iconos en pantalla. Te potencian de una manera o de otra. Hostia, ¿qué ha pasado? Pero cuanta... Pero hay que estar aquí media vida, ¿o qué? ¿Qué minijuego más raro? No sé si no me convence porque no lo entiendo. O porque los minijuegos tampoco me han llamado mucho nunca la atención. De niño, los primeros minijuegos sí. Pero luego, más adelante, me empezaron a dar un poco igual. ¡Hostia! ¡Ya lo entiendo! Los símbolos azules potencian a nuestros enemigos. Les acabamos de potenciar nosotros. Tenemos que centrarnos en conseguir los símbolos dorados para potenciar a nuestros personajes en la lucha. ¡Guau, qué movida! Bueno, en realidad es más sencillo de lo que yo me estaba pensando. Pero la movida es... ¿Esto cuándo acaba? Esa es la movida. ¿Cuándo acaba la locura? Es normal que la música es buena. Vale, volvemos a tirar de la máquina traga perras. Bloqueamos el tercer símbolo. Volvemos a tirar. Y ahí pone 1-0 y 1-1. ¿Quién gana? Aquí. Me parece un minijuego larguito, ¿eh? Que no termino de entenderlo. Pero que podríamos estar en la... En el laboratorio del profesor a estas alturas en vez de estar con esto. Pero bueno, así vemos más opciones también del juego. Que está bien saberlo. Que existe al menos mínimo una partida. Tampoco tengo muy claro qué recompensa va a tener esto. 0-7. What the fuck? ¿Vosotros entendéis algo? Yo más o menos entiendo algo. Pero tampoco te creas tú que lo entiendo en su totalidad. Vale, ha subido de nivel nuestro personaje. Nuestro arquero ha subido de nivel. Nuestro guerrero también ha subido de nivel. Los hemos conseguido potenciar lo suficiente. Y hay que seguir tirando resultados de la máquina traga perras. A ver qué os contáis. Seguro que con un parche mejoran Lies of Pee y Locatas. No, si el caso es que el juego no está mal. Pero no sé por qué no me engancho. El juego está bien, ¿eh? Y es entretenido. Pero yo creo que es que más que nada me ha pillado una época en la que no me apetece sufrir. Con los videojuegos me refiero. Me apetece más RPG. Plataformeo. Además el otro día que hablábamos de traer Spiro por aquí. Me apetece más ese rollo últimamente. Aunque Dark Souls 3 cuando lo canjeéis lo vamos a traer por aquí de lleno. Bueno, el minijuego parece chulo, pero no comprendo en qué consiste. Yo ya más o menos entiendo eso. Tienes que localizar en la máquina traga perras los símbolos dorados, que son los que van vinculados a tus personajes. Para subirles de nivel y subirles las características. Y cambiarles y subirles de nivel. Pero después de eso, ¿qué ocurre? ¿Luchan entre ellos? ¿Dónde va el marcador? ¿Cómo va el resultado final? No termino de entender esa otra parte. Curioso. ¡Oh! Hemos hecho un pleno. Todo cinco símbolos dorados. Con lo cual eso nos beneficia a nosotros. Han salido libros por ahí. Yo no tengo ni idea para qué son. Los enemigos han subido de nivel al parecer. Han mandado por ahí una espada. Nuestro guerrero se ha convertido en dorado también. Tiene siete de ataque. Pero ¿cuándo hay hostias aquí? Porque veo mucha preparación, mucho farmeo. Pero ¿dónde están las hostias? Partida de campeonato sin tener ni idea. Un jefe cerme. Vamos bien, ¿no? Yo creo. Vale, ya lo entiendo, decía Víctor. No sepo nada de lo que aquí acontece. Normal, Cris. Creo que con lo que he explicado más o menos ya os habréis hecho una pequeña idea. Es de ataque y defensa. Para golpear el huevo. No tiene instrucciones. Seguramente las tenga y me las he saltado. Yo soy. Seguro que había alguna zona en la que nos explicaban el tema. Pero si está la barrera levantada no harás daño. Tiene sentido. Creo que está simulando una batalla y tienes que atacar con los elementos que te piden los... Sí, efectivamente, las estatuas. Eso es. Cerme, mañana es el día del Disney Speed Storm. ¡Guau! ¡Qué buen rollo! Hay que bajarlo, tío. Hay que bajarlo. Esas carreras gratuitas de Disney. Creo que el dorado potencia a tu guerrero y el azul al mago. Efectivamente, Sam. Totalmente. Yo le tengo ganas al juego. Pero tiene pinta que va a haber bastante pay to win. ¿En serio? Eso me quitan las ganas. Si digamos que el mago representa a Valery y a su hermano. El mago y el guerrero, efectivamente. Es ese rollo, ¿eh? Venga, vamos a hacer otra tirada. Lo que no sé, el martillo nos vendrá bien a nosotros. Imagino que sí. El azul es el que no nos beneficia en absoluto. Ah, el martillo crea barreras. Curioso. Claro, es que está el elemento azul, el elemento dorado, la casilla vacía y el martillo. Oh, son cuatro elementos disponibles. No hay mucho más. Se han potenciado de nuevo la barrera. Les atacamos y le rompemos la barrera. ¡Chúpate esa! Múltiplícate por cero. Vale, ¿y dónde está nuestra vida? Nuestra vida es 0-3. Eso es lo que no termino yo de entender. Ellos les pone 12 o 1-2. Bueno, vamos a tirar para adelante y que sea lo que tenga que ser. Algo entendemos del juego. Lo básico. Pero tampoco mucho más. A ver, nos atacan con el libro. Nos atacan con sabiduría. ¡Oh! Nos han colado una bomba adentro de la muralla. Y nos han roto parte de la muralla. Teníamos 0-3 y ahora tenemos 0-2 de vida. ¡Qué mamones! Creo que vamos a perder. Bueno, es nuestra primera partida. Estamos aprendiendo, ¿vale? De hecho, todavía hay cosas que no entiendo. A ver. Como nos metan otra bomba más, estamos muertísimos. ¡Toma! Y una bomba. Le quedan 3 de vida. Le quedan 3 de vida, gente. Y a nosotros una. Esto es morisión inminente, entiendo. Venga, que sea lo que tenga que ser. Oye, está chulo, ¿eh? Al principio me ha saturado mucho, pero es sencillo. Estamos muertos. Estamos muertos y enterrados. Ah, y con el libro se dan vida. Como nos manden una bomba muertitos. Los que nos quedamos. 0-1, 0-1, ¿eh? Empate. ¡Ah! 0-0. Estamos muertos, ¿no? O 0-0 sin alcohol. A la mierda, la derrota. Sí, pero te has quedado a uno de vida. Te has quedado a uno de vida y no sabíamos ni cómo se jugaba. Es una mesa de girarrodillos. Puede jugar cualquiera con su propio rodillo y dos figuritas. ¿Sabéis qué, gente? Me ha gustado el minijuego, a pesar de haber perdido. Me parece interesante. Muy sencillo de entender, aunque de repente te quedas loquísimo viendo todo aquello. Pero me han dado ganas de echar otra, porque ahora ya sé de qué va el tema. Partida de campeones, volumen 2. La venganza se sirve en plato frío. Sobre todo en mi caso, que no tengo nada en la nevera para esta noche de cena. ¡Joder! Estoy pensando que voy a cenar. Vale, vamos a por ello, venga. Claro, es que yo me pensaba que los míos eran los de la izquierda. Y no, son los de abajo. Es un guerrero y un mago. Así de fácil. La parte de abajo corresponde a ti. Y la parte de arriba corresponde a la vida. La muralla defensiva del enemigo. Y los dos de arriba son los enemigos a batir. Interesante. Échate otra, que mola. Venga, va. Esta es la última, ¿eh? Tampoco me quiero tirar aquí la vida, pero me parece un minijuego interesante. A pesar de no ser yo muy de minijuegos. Pero está currado, ¿eh? Tenemos 10 de vida. Con eso te ha bajado a 7, ¿ves? Ya lo entiendo. Solo con una partida y sin explicar nada. Es intuitivo, me gusta. Aunque al principio estábamos todos como, what the fuck. ¿Qué está ocurriendo aquí? Vale, vamos ganando, ¿eh? 10 a 7. Por lo pronto hemos tomado ventaja. ¿Por qué? Porque ahora sabemos de qué va la movida. Vale, cerramos las zonas que nos convienen. Para asegurarnos que eso ya nos va a tocar. Y otro ataque es probable que hagamos. ¿No? No, tenemos que volver a hacer tirada. Sin problema. Cuantos menos iconos azules salgan en la tirada final, mejor. Porque eso hace que potenciemos a los enemigos. Que es justo lo que no queremos. Y con el libro ganan vida. Pero, sí, es así de fácil. Ataque. Espadazo de 3 de vida. Y hemos digievolucionado. Agumon digievoluciona en... Vale, pues le quedan 5 de vida. Vamos muy bien. Gente, sabemos jugar a este minijuego de los rodillos. A ver, molan este tipo de minijuegos, la verdad. Yo no soy muy fan, pero es verdad que puedes estar horas aquí con entretenimiento bueno. Nos han colado una flecha. ¡Ah, qué bueno! Al ser arquero, da igual que te pongan una muralla. Vas a atacar al jugador directamente. Porque la flecha se cuela entre el agujero de la muralla. ¡Qué buena! Al igual que la bomba... Se mete directamente desde abajo. Sin bloqueable, podríamos decir, ese ataque. Te lo comes sí o sí con muralla o sin muralla. Tiene conceptos chulos el juego. Me gusta. Vuelven a curarse, tío. ¡Qué rabia! Estamos en pate otra vez. ¡Qué rabia me da cada vez que se curan, gente! La muralla tiene que estar más levantada para evitar flechas. Si la subimos más a otro nivel, ¿ya no entra la flecha? Así que es por el nivel en el que está ahora mismo. Interesante. Pensaba que se iba a colar igual, pero... Ya veo que no. Curioso, ¿eh? Y vamos empate de nuevo. Y vamos muy bien y hemos perdido la ventaja de la que disponíamos. Pero es que también entra el factor suerte, que depende de lo que te toque. ¡Oh! Nos han potenciado. Genial. Venga, acaba con él. Métele un espadazo. ¡Toma, hostia! Claro, es que hacemos cinco de daño ya, ¿eh? Y el otro con la flecha, cuatro. ¡Otro a flecha! ¡La madre que me parió! Bueno, gente. Bonito minijuego. Hemos perdido en las dos ocasiones, aunque no íbamos mal esta vez. Pero volveremos. Volveremos a este sitio en algún momento. Por lo pronto vamos a hacer nuestra parte del trato con los piratas. Así que vamos para el laboratorio que hay por ahí oculto en el norte. No sé si nos habrá quedado algo pendiente por explorar. Voy a echar un vistazo a la parte del mar. Y vamos mirando para arriba. No hacerme los azules, mejoren a tu azul. ¡No me jodas! Sabía yo que algo se me escapaba. Si te salen varios martillos, bloquealos porque obtendrás muro. ¡Nos echamos la última! ¡Venga, tercera y última! ¡Lo prometo! Así que los azules nos potenciaban a nuestro hechicero. Y los martillos nos potenciaban el tener un muro. Que nos convendría mantener un muro desde el inicio. ¡Venga, va, gente! ¡La última, la última, la última! ¡Lo prometo! Es que esto engancha. Partida de campeones volumen 3. Después de haber muerto en la primera y en la segunda ronda. A ver si esta es la buena, gente. Al final la historia para mañana. ¡Chate otra, que mola! Si te sale... No, no. Hacemos una más y nos centramos en la historia. La muralla tiene que estar más elevada. Bueno, payo huesudos. Me despido que mañana tengo examen. Que tengas muchísima suerte con ese examen, Sam. Que vaya muy, pero que muy bien. La madrugación y la estudiación. Buenas noches, tío. A descansar y suerte para mañana. Descansa, payo huesudos, Sam. Eso es. No vamos solo al dorado. Vamos a... Vamos a cambiar la estrategia. Vale. Tiremos un poquito. ¿Qué nos ha salido en la primera tirada? Lo que más... El azul. Para potenciar a nuestro hechicero. Así que vamos a por el azul en esta tirada. ¿Vale? Lo que pasa es que si nos quedamos solo con un martillo creo que no funciona de nada. ¡Vale! Muy bien. Perfecto. Nuestro hechicero está a tope. Les hemos roto el muro y les hemos metido dos de daño. Y nosotros, de momento, intactos. Siguiente tirada. ¿Qué es lo siguiente que más nos sale? Pues vamos a por martillos, gente. A ver si nos podemos hacer un buen muro para defendernos de los ataques. Tres martillos. Algo es algo. Ahí tenemos muralla. Pero la flecha se va a seguir colando, tío. Porque hay una abertura... En los laterales por donde se cuelan las flechas del arquero. ¡Qué guapo! Está el minijuego. ¿Qué os parece? Vale. Vamos a potenciar ahora al guerrero. Que les pegue un buen mamporro de tres o cuatro de daño. Ahora que tenemos nuestra muralla, tenemos... Y si nos quedamos con los dos martillos, potenciaremos la muralla. Vamos a probar. No. Solo puedes ir a un color. A un símbolo, ¿vale? No los puedes mezclar. Con lo cual ahí hemos hecho el tonto. Bueno, es lo que hay. Vamos a por el dorado. Nueva tirada. Solo tres. ¡Ah, pero mira! Ha subido la muralla. Bien. Lo malos eran las flechas del arquero, que son las que más miedo me dan. O las bombas del monje. Vale. En este caso vamos a por el mago. Que tiene las de ganar con esta tirada inicial. Es aprovechar bien tus bazas. Y tener suerte. Empiezan a tener muralla ellos también, ¿eh? Ah, pues tienes razón, Víctor. Si la muralla está alta, no entran las flechas, aunque haya una abertura ahí. Genial. Muy pero que muy buena esa, ¿eh? Vamos a dorado en esta ocasión. Hostia, que de martillos, ¿no? Si cambiamos a martillos, vamos a tener la muralla de Berlín. ¿O no? ¡Sí! Hemos subido otro nivel más. Estos cabrones tienen nueve de vida. El minijuego mola. Está chulo, ¿eh? Está muy divertido. Se saltó mi mensaje de Harry Potter. Ahora lo leo, Johnny. Ahora voy para arriba en el chat. Me voy a quedar con esto, que podemos tirar... Vale. Ah, dorado. Vale. Y algo también para el azul. Cuidadito. No atacamos nada, ¿no? Está claro. En esta tirada vamos a por símbolos dorados. ¡No! Me cago en la hostia. Qué rabia. He perdido uno de los buenos, que tiene fondo azul. Bueno, atacamos. Muralla rota. Subimos de nivel al caballero. Nos rompen un poquito de la muralla, pero seguimos a tope. Y han subido a caballero del Zodíaco. Parecen el Ayoras de caballeros del Zodíaco. Si ves un bloque de dos martillos, dos dorados o dos bloques o dos azules, bloquealos porque es un X2. Efectivamente. Cuando tienes el fondo azul, mejora el tema. Es otra cosa que me he dado cuenta. Si podemos subir un poquito la muralla, estaría guay. Espera, no. Vamos a por el... Nada, vamos a por el dorado. Que ahora ha subido de nivel. Buah, les va a pegar una hostia que flipas. Si no les da tiempo a subir murallas, se van a comer una buena hora. Y los dos martillos me los guardo. Por si acaso... Uy, qué maravilla. Creo que esta jugada está perfecta. Subimos un poco nuestra muralla, espero. Atacamos, le rompemos la suya. Ah, pero nuestra muralla no ha subido. Qué pena. Pensaba que subiría, pero no. Vale, no importa. Ahora, sigamos con la tirada. Pues ya está, perfecto. Subida del hechicero. Subida de su monje. Y siguiente tirada. Venga. Me gusta mucho el minijuego. Está muy bien hecho. Es entretenido. Es divertido. Qué más le puedes pedir. Vamos a pegar un ataque esta vez con el guerrero. Lo que más nos interesa ahora mismo... Ay, qué pena. Subida de nivel también con el caballero. Pegamos hostias de siete ya, eh. ¡Oh, oh! Nos han reventado la muralla. Problemas en el paraíso. Subamos... Sí, subamos nuestra muralla, gente. Vamos a por martillos en esta ocasión. Que nos la van a liar si no... Ese nivel de protección no quiero que lo perdamos. Vale. Muralla, bajita. Ellos también han retomado muralla. Qué cabrones. Ah, está jodido el tema, eh. Los que tienen fondo azul siempre son mejores. Uh, qué buena. A ver si le rompemos... Oh, oh. Nos han metido una bomba, pero nosotros le rompemos la muralla. Y les atacamos. Seis a ocho. Nos lanzan una flecha que se cuela. Uf, qué hostión nos ha metido. Vale. Si conseguimos atacar con nuestro guerrero, se acaba el combate. Hacemos siete de daño y cinco a las murallas. Y estos tienen siete de vida. Venga. Venga, si hay suerte con los dorados, lo tenemos. Hay que conseguir meterles un ataque con el guerrero. Y que no nos ataquen ellos a nosotros antes. ¿Lo tenemos? Estamos muertos. Atacamos nosotros antes, por favor. Y ganan vida. Venga. Les hemos dejado a uno de vida. La madre que los parió. Vamos uno a dos. Nos la jugamos todo aquí. Vamos a por el guerrero, eh. No, a por el... A por el mago. Nos la jugamos todo a una carta. O todo o nada. Venga, ese mago. Dime que sí. Ataca y que se acabe, por favor. Si no, estamos muertos. Pero que subas de nivel no me sirve de nada. Ataca. Ataca. Ataca, Tanaka. Última tirada. Después de esto ocurrirá lo que sea. Al palo. A uno. Estamos cerquita. Estamos rozándolo, niño. Si no se hubieran curado, ganabas totalmente, eh. Vale. Vamos a ir a por... Venga. Vamos a intentar combinar las dos. No metas la pata. Que te juegas la partida aquí. El mago. Oh, no sac... No, tío. Qué cabrones. Se han puesto muralla. Y bomba. Se acabó. 0-0. Empate. Empate técnico, ¿no? Estamos muertísimos todos aquí. ¡Ja! Bueno. Vale. Venga. No está mal del todo. Tres combates. Dos de iniciación. El tercero empate. El siguiente, que no lo haremos. Es probable que lleguemos más lejos. Oye, qué minijuego más divertido, más chulo. Y es para estar ahí horas entretenido, subiendo de nivel y demás. Está muy, muy bien, eh. Me ha gustado mucho. Y no soy yo persona a la que le gusten demasiado los minijuegos. Pero es que está bien hecho. Hay componente de estrategia. Hay componente de azar, de toma de decisión. Muy, muy interesante, tío. Tiene un toque curiosísimo este Sea of Stars. En términos generales. Pues continuamos la historia. Está firmado por Darro. ¿Darro quién? ¿El que hace muñeco de barro? Dicen que han puesto una mesa de girarrodillos en la falsa modestia. Quizá vaya a echar una partidita. Por cierto, ¿habéis visto el último tráiler de Final Fantasy VII Rebirth? Porque va a haber minijuegos a diestro y siniestro. Ah, esta zona... Esta zona creo que no la habíamos visto, ¿no? A ver, un momento. Concentración. Este sitio a mí me parece que lo habíamos explorado, pero no me termina de sonar. Y tampoco veo ningún cofre, ¿no? Ya la habíamos visto, entonces. Salvo esta cesta. Lo que pasa es que lo tenemos todo lleno. Ah, no. No lo podemos llevar. Vale, pues nos vamos de aquí. Vamos al mapa mundi. Hemos visto todo lo que había que ver aquí en... En este lugar. Salvo un cofre que no sé cómo llegar a él. Que bueno, ya en algún futuro volveremos aquí a intentar conseguirlo. Se saltó mi mensaje de Harry Potter, ¿cuál era? Final la historia para mañana. Muy curioso. Cada varita escoge a su mago, señor Potter. El bueno de Ollivander. Eh, no. Ok. Ay, Dios. Vale, eh... ¿Por dónde era la salida del pueblo? Por aquí. Nos queda un cofre pendiente. Pero ya... Ya volveré a este sitio. A jugar al minijuego. Y a echar un vistazo a ese cofre que se nos escapó. Esto nos manda directamente hacia el norte. Que tenemos un estanque. Lago espléndido. Aquí se podrán pescar todo tipo de peces. Como de costumbre. Y el cartel, de hecho, te indica cuáles has pescado y cuáles no. Hay en sitios anteriores que yo ya había pescado a muchos. Así que te terminan contando. Pero aquí parece que hay un pez nuevo. Que si nos hacemos con ello, terminaremos el tablón de anuncios. Que tampoco sé muy bien qué recompensas hay. Más allá de hacerte un bocadillo de pescado. O algo por el estilo. Venga, venga, que ya te tengo. Sal del agua. Este ya le teníamos. Tres filetes. Pues muy bien. Tiene que haber aquí un tipo nuevo de pez que no conocemos. Este es otro minijuego. Es que el juego tiene mucho de entretenimiento secundario y opcional. Que eso pasaba mucho en los juegos clásicos de RPG de los 90. Es un homenaje claro a esa época. A esa forma de entender los videojuegos, además. ¡Ey! Se ha vuelto loco. ¡Dios! Ese pez. Está a tope. Se nos va a romper el sedal. Lo veo venir, ¿eh? Es que empuja. Lo sabía. Bueno, mira, que les den. Ya localizaremos ese pez más adelante. O lo haré fuera de cámara. Y dejaré el estanque vacío. Vamos a ir directamente hasta el laboratorio del mago abandonado. Continuemos la historia principal. A ver, a ver, para arriba me he perdido lo de abajo. No está mal, pero engancha. Sí, sí, ¿eh? Es un minijuego que como tiene componente estratégico. Y a mí la estrategia me vuelve loco. Pues sí que me gusta. Está chulo. No sé si luego, a lo mejor después de partidas, acabas cansado o harto. Pero por lo pronto está bien pensado, que ya es. Engancha cosa mala. Venga, que es la hora de las amostraciones. A pescar. Na, 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 na. Pescar. Nah, no. Vamos a ponernos ya con la historia. Venga. Que ya va a ser mucho minijuego. He encontrado la puerta, pero parece que solo puedo levantarla unos centímetros. Valtraith. En posición, colega. Levanta la piedra. Adelante. Es la mezcla de Frog y de Gala, todos unidos en un personaje. ¡Está fuertísimo! Pero Kratos te coge y te revienta. Te parte por la mitad. Te hace así en el pecho. ¡Pah! Game over. Fin de la partida. Valtraith. Yo landé de prisa. Tranquilo, grandullón. Me apellido Demolición. Esto ya lo vimos en la demo. Lo que hagamos ahí dentro, lo sabemos. Lo que hagamos más allá de este laboratorio será totalmente nuevo. ¡Ja, ja! Te lo merecías, montón de escombras. Bueno, también se puede hacer así. ¡Buen trabajo, grumetes! Será mejor que le digamos a la Capitana que cumplimos con éxito nuestra parte de la misión. Es posible que la tripulación de Zayl necesite alguna indicación allí dentro. Así que, seguiré con ellos por ahora. ¡Claro! Nos vendrá bien contar con un mago. ¡Oh! Os demostraré que soy un compañero valioso. Como que me llamo Kenazan. ¡Qué pesado! Siempre la misma frase. Pero tiene carisma también con eso. Como quieras. ¿Vienes, Valtraith? Sí. Buena suerte ahí dentro. Y nos quedamos con el hijo de Jonathan. La paleta de colores ya lo dijimos en el anterior directo, en la zona de las cascadas. Que era más evidente, era una explosión de colorido. Aquí también lo es. No a ese nivel, pero la paleta de colores es muy bonita. Bienvenidos al laboratorio abandonado. El tema es que ya sé cómo solventar los problemas que podamos encontrar aquí. Madre mía. ¡Qué lugar tan increíble! ¡Qué lugar tan increíble! Y mirad este dispositivo. Me pregunto para qué sirve. Hay mucho que ver. ¿Por qué no exploramos un poco? Laboratorio del mago abandonado. Parece que debería emitir luz. Pero ahora se encuentra inactivo. Hasta que pulse este botoncito de aquí. Esto me lo conozco. ¡Ah! ¡Qué curioso! En la demo, tú no podías utilizar el cuadrado para hacer el movimiento del viento. Tenías que empujarlo físicamente. ¡Qué curioso, tío! Claro, es que los juegos cuando son una demostración o cuando ya es la versión definitiva, pues cambian bastante. Ya os lo diré cuando terminemos la demo. ¿Qué cambios va a haber respecto al juego final? Me acordé de un libro que me regalaron cuando iba al colegio. Se llamaba Diario de un vampiro muy, muy gafe. De Tim Collins. No lo conozco. Que era literatura infantil o juvenil. Es que ni me suena. ¿Estas luces estaban en la demo? No lo recuerdo. Según las escrituras antiguas, es posible combinar la luz de distintos cristales para abrir nuevos caminos. Me parece fascinante. Voy a guardar la partida antes de seguir. Que aquí había un jefazo y mucho que explorar, aunque no creo que nos cueste tanto esta vez. Vamos a aprovechar para descansar. No sé si Tix tendrá alguna historia nueva que contarnos. Una historia de esas suyas que molan tanto. Tenemos que montar campamento. Vamos a hacerlo, venga. A ver si hay alguna historia nueva, más allá del vespertino. No, no hay historias nuevas, se siente. Nada, pues descansamos y listo. Vamos a explorar toda esta parte del laboratorio. Que tiene miga el puzzle, pero es bastante chulo de resolver. Vale, sin interactuar con esas piedras iniciales, vamos a ver hasta dónde llegamos. A ningún sitio. Al cofre y poco más. El cristal verde, ok. Estos cristales de colores es un puzzle cromático. Yo esto me lo sé porque ya jugamos a la primera demostración. Entonces, esto se encuentra inactivo. Pero, aquí puedes poner el cristal verde y con esta luz verdosa, que atraviesa el cristal grande, te abren un portal a una zona diferente dentro de este laboratorio. Según vayamos avanzando, encontraremos otros cristales de colores. A los que podremos ir intercambiando y utilizando para que nos abran nuevas zonas explorables dentro de esta mazorra, ¿vale? He guardado, he guardado ya, Cris. Por si acaso, por lo que pueda ocurrir. He guardado, ¿no? Bueno, si no, ahora vuelvo y vuelvo a guardar. Creo que sí, ¿no? Me he acercado al libro y he guardado. Hostia, ahora ya tengo en duda lo que he hecho. Bueno, ahora vuelvo otra vez por si acaso y volvemos a poner otro guardado. Todo vaya a ser que se me haya ido la olla y hayamos hecho de todo menos guardar. Me podría cuadrar bastante. Venga, Valere. Tú puedes. De nivel... Bueno, de momento no noto problemas con estos nuevos enemigos. Aunque por lo que veo... Bueno, no nos queda mucho tampoco para subir de nivel. Así que todo va viento en popa. Una frase muy de piratas, grumetes. Es por integrarme en la temática del directo de hoy con tanto pirata y demás. A ver... Ah, ya me acuerdo de esta parte. Teníamos que interactuar con la parte de la baldosa del suelo. Cambiaba todo el escenario. Y efectivamente, a partir de aquí, podías llegar a zonas distintas. Nos va a durar menos este puzzle porque ya lo conocemos. Ya lo hicimos hace unas semanas. Así que simplemente recordar un poco cómo llegamos a solucionarlo. Vale. Y ahora, como ha cambiado el escenario, la parte derecha... Puedes caminar por ella. Y llegar a zonas donde antes no llegabas. Bien. Ahí tenemos una recompensa en forma de cofre. No, pero por aquí no vamos a llegar. Desde aquí, sí. Es que claro, va cambiando el escenario según vas avanzando. Has encontrado cristal azul. Yuhu. Y ahora, con el cristal azul, si volvemos a la zona anterior, cambiarán las cosas. Pero voy a guardar porque no recuerdo si antes lo hemos hecho. Así que, Cris, nos quedamos tranquilos. Ya hemos guardado. Genial. Ahora sí. Es que a veces hago las cosas por inercia. No me entero ni de lo que hago. Ahora, con el cristal azul. Sacamos el cristal verde. Y en esa posición ponemos el azul. Y así exploramos otra nueva zona dentro del laboratorio. Hostia, nos han quitado la salida. Qué mamones. Hasta que no solventemos el puzzle no nos dejan salir. Vale, me acuerdo de esta parte también. Esto era para volver. Por aquí arriba, recuerdo enemigos. Y también el escenario iba cambiando según íbamos avanzando. Intentado esquivar la lucha, pero ya no me daba tiempo. Bueno, no pasa nada. Vamos a matar a estos bichejos que parecen duendes. Va sobre Miguel Mulet. Un vampiro con poca facilidad para hacer amigos. Atrapado en el instituto. Hostia, odia la gimnasia. Y que en los arrebatos de tristeza escribe poesías. Malo de la poesía, mola. Y no digo más para no hacer spoiler del libro. Bueno, tiene mala pinta, eh. Pulles de los portales. Un poco de combate. Bueno, lo típico para que no nos oxidemos en las mecánicas de combate. Un poquito de exploración. Mira, hay una cosa de este juego que, mira, ya lo tengo que decir. Y es que el ritmo me parece cojonudo. Cuando estás entretenido con un minijuego, perfecto. Cuando dejas eso, te pones a explorar una ciudad. Cuando terminas de explorar la ciudad, continúas la historia de los piratas. Cuando lo continúas, te vas afuera y empieza el minijuego de los peces. Y de la pesca. Cuando terminas eso, entras en una mazmorra y te pones a explorar como un loco. Con puzzles cromáticos. Quiero decir, es un juego que siempre te tiene entretenido. No aburre. Sea lo que sea que estés haciendo, sabe muy bien decir, vale, ahora exploración. Ahora historia. Ahora combate. Sabe muy bien medir el ritmo. Que es uno de los pocos fallos que saco de Final Fantasy XVI. Que aún pareciéndome un juegazo maravilloso. Si es verdad que el ritmo de la narrativa a veces decaía por sus secundarias que te obligaban y te las hacían pasar por principales. Y en esas horas el juego podía llegar a aburrir o a... Bueno, descendía al nivel de la narrativa. Aquí en Sea of Stars, eso de momento no ha pasado en ningún momento. Me parece que tenían muy claro lo que querían hacer y que no hay horas de relleno. Y eso me parece algo también de aplaudir, la verdad. No sientes que haya relleno como tal, que lo habrá. Pero no se siente relleno. Realmente te pones a explorar y estás divirtiéndote con esa exploración o conmigo. Con el minijuego de antes o con lo que sea. Está muy bien llevado el ritmo, los tiempos, la cadencia de juego. No aburre en ningún momento. No abruma tampoco al jugador, que puede ser la contraparte. Joder, está muy bien hecho en ese aspecto. Vale, la baldosa y, de nuevo, cambia el escenario. Son mazmorras simples, pero entretenidas de ser jugadas. Y esta, bueno, estamos avanzando rápido porque más o menos ya me acuerdo de cómo la solventamos. Entonces realmente no es una parte nueva para nosotros. Habilidades. Pues venga, una buena bola de fuego siempre caldea el ambiente. Creo que vamos bien de nivel, ¿eh? Por lo pronto no estamos teniendo muchos problemas. La cosa va más o menos bien. No noto como en directos anteriores que vayamos mal de nivel o por debajo del nivel recomendado. Ni mucho menos. Creo que vamos a un buen nivel y que los enemigos que se meten en nuestro camino se pueden derrotar con relativa soltura. No significa que no vaya a haber problemas si nos confiamos, pero vamos bien. Esto nos abre otro agujero nuevo para poder teletransportarnos por esta zona. Un puente que se abre que nos lleva hasta una palanca de manera directa. Es una invitación a tocar esa palanca, ya me diréis. Por aquí arriba llegaremos. Ahí está. Palanca activada y... Sorpresa. Un nuevo portal, un agujero astral que nos llevará a Betitú a saber dónde. Vamos a pegar otra vueltecita hasta llegar ahí. Oye, ¿cómo llegamos? Me acabo de perder. ¿Cómo se llega...? Ah, vale, por aquí. Vale, vale, hay que dar un rodeo. Me había perdido. Digo, no sé muy bien dónde estamos. Sí, hay que volver a hacer de nuevo todo el camino, el itinerario de nuevo. Y ahora... ¿Ahora qué? ¿Por aquí? No, no tiene sentido. Estamos haciendo algo mal, ¿eh? No estamos llegando hasta ese portal. ¿Por qué? Algo se me escapa. Volvamos a la entrada. Porque está ahí, ese agujero está ahí mismo. Quizá volviendo para atrás. Bingo. Ahí lo tienes. Esto nos lleva hasta el nuevo agujero que se ha abierto. ¡Ja, ja! Lo tenemos. Nuevo botón. Y... Se nos abre una nueva hendidura en la habitación principal de este puzzle cromático. Puzzles de colores. Como lo hemos hecho bien, vuelve otra vez el agujero que nos lleva a la habitación principal. Ahora tenemos dos cristales, uno verde y uno azul. Combinados... ...hacen una luz diferente que nos lleva a un sitio distinto. Es que está muy bien hecho, tío. En su momento no me volvió loco, pero sí me costó un poquito más darme cuenta de que iba el puzzle. Una vez ya te das cuenta que es un puzzle de colores, ya no hay quien te pare. Pedestal. ¿Qué trae enemigos? Pues qué bien. Si lo iba a saber, no lo toco. ¡Venga, va! Activate Combat Mode. ¿Ya empezamos mezclando videojuegos? Siempre igual. Me pasa sin querer, lo juro. Vale, venga. Vamos a jugárnosla con un Lunarang. Espectacular, ¿eh? Han repartido una cantidad de daño a todos los enemigos, menos a uno que es inmune, que le hemos hecho cero. Parece que a ese no le hacen daño los ataques convencionales. Tiene uno de vida. Tulipán Vitrio. Parece un enemigo especial. Lo vamos a dejar para el final porque no sé cómo le vamos a conseguir hacer daño. Pero los demás podemos con ellos, así que nos centramos en lo que sabemos hacer y le dejamos para el final lo que no sabemos cómo afrontar. Oh, ya está. Está capuz. Se ha suicidado. A saber qué había que hacer con él. No, Valere, no. Bueno, da igual. El combate está hecho. Dan bastante experiencia a los enemigos en esta zona. Fijaos, he encendido una de tres luces. Había algo detrás de la cascada. ¡Ey! Y un cofrecito por ahí abajo. Otra concha arcoiris. ¿Para qué serán? Me pregunto. Saldremos de dudas... No tardando, imagino. Ya tenemos siete en nuestra colección. Vale, tocamos el pedestal. De nuevo, habrá combate. Pero nos vamos a curar antes. No, metamos la pata, por favor. No quiero morir. Vale, segundo enfrentamiento. Esto básicamente es eso. Es ir ejecutando los ataques. Y ir encendiendo las luces en consecuencia de los combates. Es parte de la resolución de este puzzle. Uno menos. Había algo detrás de la cascada. No sé si habrá alguna piedra nueva de otro color o algo por el estilo. Porque había más. No muchas más. No sé si había una o dos más. Pero existían más piedras para el puzzle cromático de la sala inicial. Ahí lo llevas. Ahí lo llevas. Sí, señor. Segunda luz. Y la tercera, ¿dónde? Ahí arriba. Pero necesitamos la ayuda de este bloque de piedra para poder trepar. Con esto desencadenamos el último combate. Que activará la tercera y última luz. Fácil, sencillo y para toda la familia. Un puzzle bastante llevadero, la verdad. Bastante sencillito. Pero bueno, efectivo. ¿Alguien ha leído el cómic del caballero errante de George R.R. Martin? Está muy, muy guapo. De hecho, George tiene varias recopilaciones de cuentos fuera de Juego de Tronos que están muy bien. El huevo de dronco o algo así era el otro también. Ese no me lo leí. Pero tengo entendido que estaba muy, pero que muy chulo. George R.R. Martin hace de todo menos terminar el sexto y séptimo libro. Pero ahora cómics, otras entregas ubicadas en el universo de Juego de Tronos. De eso, todo lo que quieras. Ahora, terminar un sueño de primavera y el último, no me acuerdo cómo se llamaba. Eso, olvídate. Morirá antes de terminar la saga. Estoy convencidísimo de ello. Yo creo que no tiene ganas de hacerlo. Es más, una cuestión de ganas, me da la impresión. De pereza con su propia saga. Aunque salió una noticia hace unos meses que decía que estaba a punto de terminarlo. Digo, sí, claro, llevas diciendo eso 10 años. Venga, hombre. A otro con ese cuento. ¿Qué opináis? George R.R. Martin antes de fallecer terminará la saga o la dejará inconclusa por fallecimiento. ¿Qué opináis? Tengo curiosidad por saber qué pensáis de todo este asunto de Juego de Tronos. De los libros en concreto. Has encontrado un cristal rojo. Pues ahora ya tenemos tres. El rojo, el verde. Rojo, verde y azul. No me acordaba del otro color. Y ahora en la sala principal. Pero se encuentra inactivo. Vale, porque hay que cambiarlo. Hay que sacar el verde. Y meter el rojo. Como consecuencia, tenemos uno de color morado. Pero antes de continuar, vamos a descansar. No quiero liarla. A ver si vamos a palmarla. Y por qué no, otro guardado. Estamos cerca del final de la mazmorra. Así que vamos a asegurar nuestros propios pasos. Por el de color morado. Llegamos hasta esta zona. Que parece que no hay enemigos. Pero se encuentra aquí efectivamente el último pedestal para activar. El último hueco para poder activar las tres piedras de golpe. ¿Ey, pero esto? ¿Por qué no nos dejan trepar? Ah, vale, que es por aquí. Vale, vale, vale. Me he liado yo solo. Ok. ¿Con esto? ¿No? Pues me acabo de equivocar por completo. Había alguien en el pozo, es verdad. Era muy... Rocambolesco. Y aquí hay peces. Pero hay uno brillante. Este tenía algo que nos pedía el del pozo. Espera, bueno, vamos a hablar con él. Eh, escuchad. Aquí mismo, en el pozo. ¿Eh? Perdí el reloj en el lago y un pez se lo tragó. ¿Podrías pescarlo? Es uno que brilla. Venga, vamos a por ello. Que un pez se tragó lo que no debía. Ese no es el pez que quiero, pero bueno, venga, va. Ya que está, vamos a pescarlo. Es el que brilla, el que... Tío. No hay manera de pescar ni un solo pez en condiciones, ¿o qué? Bueno, venga, ya que tengo a este por medio, vamos a intentar hacernos con él. A ver si se viene el apokedex. ¡Eh, tú, bicho! Ese es nuestro. Trucha lunar, dos filetes, por el precio de uno. No sé, al final pescaré todos menos el que queremos. Esto es así, ¿eh? Encima se ha ido muy lejos. Ahí. Venga, 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 eres nuestro, eres nuestro. Este es el que se tragó el reloj del tipo que está encerrado en el pozo. Otra vez se ha roto el sedar. Este pez no recuerdo que me costase tanto en su día pescarlo, ¿eh? En la demo era más fácil. ¡Madre, que lo parió! Venga, gente, que nos queda poco de puzzle. Nos queda poco en esta mazmorra. Y a partir de ahí todo será nuevo. ¿Tío? Esto es inexplicable. ¿Cómo es tan difícil pescar a este mamón? Venga, 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 venga. Ahora, ahora, ahora. Es tu momento. Venga, ya era hora. Reloj dorado conseguido. Volvamos a hablar con el tipo del pozo. Bueno, pues nada. Me he equivocado de botones. Peguemos otro pez. Vamos a dejar el estanque vacío a este paso. Además no vuelven a salir. Tienes una cantidad limitada. No puedes pescar más. ¿Has encontrado mi reloj? Ese ha dado en el clavo. Muchas gracias. Aquí tienes un detallito por las molestias. Pero, ¿quién está ahí encerrado, tío? Es que es muy, muy perturbador. En cualquier caso, bueno, nos hemos ayudado mutuamente. Y se activa el tercer pedestal. El tercer y último pedestal, de hecho. Pero, si nosotros combinamos los colores de los cristales de formas diferentes, podremos obtener otras cosas. Así que, vamos a cambiar el azul por el verde. Y tendremos otra combinación de colores diferentes. Que es el amarillo. Y el... Es que, claro, tenemos varios colores ahí pendientes de combinar. A ver en el amarillo que tenemos. ¿Y esto? ¡Oh! ¿Qué ha pasado? Este sitio no lo hicimos. El amarillo no lo hicimos. En su momento, ¿eh? Te dicen... ¡Ah, hostia! Así que hemos tenido suerte. No puedes llegar por cualquier sitio. Tienes que ir por un camino en concreto si quieres llegar al otro lado. ¡Qué puntazo! A ver si me acuerdo. ¡Uf! Ahora ya no sabemos qué hay. ¡Ah! ¡Mierda! Bueno, vale, venga. Vamos a hacer este combate. Esta parte de la zona amarilla nos la saltamos en la demo, ¿eh? Vi noticias de que HBO Max va a hacer una serie del Caballero Errante. Veremos. Yo, de momento, desconfianza. Hasta que no vea primer trailer. Lo bueno es que la experiencia es... Lo bueno es que la experiencia es compartida. Caigan los compañeros o no. Sí, eso da igual. El que mueran o no. No es como en otros RPGs. Aquí todo el mundo, aunque haya fallecido, va a tener su buena experiencia al final del combate. Eso está muy guay. También el hecho de que pasados X turnos, si no resucitas a tu compañero, vuelve a la consciencia al solo. Tiene cosillas que están muy bien hechas. ¡Muy buenas, Noel! ¿Qué tal va todo? ¡Uy, voy fatal en el chat! ¿Qué tal estás, tío? ¿Qué te cuentas? Muy buenas noches. Si cambias la primera por una, sonaría raro. Estás con los cristalitos. Tiene tela. Está muy guay, ¿eh? Yo es que como me lo pasé en la demostración, ya me lo conozco. Pero fíjate que este, este pool en concreto, bueno, el de la luz amarilla, no lo llegamos a hacer en su momento. Esta zona es nueva. Está chula, está bien pensada. Para que lleva su tiempo. Espero que la termine. Pero la vida es la vida y tiene sus tales. Ojalá, ¿eh? Ojalá George R.R. Martin la termine, por favor. Yo ya he perdido las esperanzas, te lo juro. No, no lo espero para nada, ya. Además, el final de la serie no me terminó de convencer mucho tampoco. Sé que el libro sería diferente. Pero. Que lleva tantos años con ello, diciendo que ibas a ir y luego sacaba otra cosa que no tenía nada que ver. Que es como, nos estás vacilando o no quieres sacarlo. Vale, está fácil. Creo que ya sé cómo llegar. ¿No se le oye o no le oigo yo? ¿Cómo? ¿No se oye el micro? Convendría hacerme que curases. A ver cómo vamos. A Garl. Deberíamos curar a Garl. Ahí estamos, perfecto. Vamos a tope ahora. Creo que recuerdo el camino. Bingo. Ahí lo tienes. Y ahora tenemos una palanca a la que no podemos acceder. Unas escaleritas hacia arriba. Un bonito puzzle que me parece que es una trampa porque tiene cosas alrededor. Por ahí, ¿llegaremos hasta la palanca? ¿Has encontrado una armadura de mago caballero? Pues había que abrirlo, sin problema. ¿Y esto a dónde nos conduce? A la entrada. Ah, simplemente era... Eso, encontrar un objeto. Vale, pues vamos a equiparlo. Seguramente sea bastante bueno. Por eso lo han dejado aquí oculto. Y era algo totalmente opcional el conseguirlo o no. Cinturón de poder. Esto da cuatro más de ataque y lo teníamos sin... Equipar. Atuendo de pirata. Más seis a defensa. Pues venga. ¿Qué más cositas podemos equipar? Porque se va a venir combate contra jefe. Que todavía no me acuerdo de ella. Bueno, no me acuerdo cómo era exactamente. Era un bicho enorme. Y ahí terminaba la demo. Y entiendo que aquí en el juego... Seguirá estando. Un juego... Final. Vale, si volvemos hasta aquí... Hemos visto la parte morada... Y la parte amarilla. No, y esta también la hemos visto. Y la verde sola también. Pero la roja sola... No hemos visto la roja sola. Así que la vamos a poner también. Y vamos a aprovechar para... Pegar otro guardadito bueno. Nos quedan dos secciones por ver. La luz de color rojo... Y la luz que conforman... Todas... Todos los cristales activados al mismo tiempo. Este era otro tema opcional. Me acuerdo que lo conseguimos hacer. Este sí lo hicimos en la demo. Ah, no. Le tenía muteado. Vale, ya de vale. Ya me he extrañado a mí. Sacris, princesa de la bella luna. Lo que está abajo en el pozo... Es la niña de The Ring. Es que da un mal rollo que flipas. Mira, yo te doy el reloj... Pero no vuelvas a... Hablar con nosotros. No quiero saber nada de ese personaje. Vale. ¿Y esto cómo lo solucione? Que ya no me acuerdo. A ver. Había dos pilares. Dos bloques. Tres. Tres bloques. Y había que posicionarlos aquí. Creo que ya me acuerdo. Más o menos. Sí. Más o menos me voy acordando del... Del barullo mental que tenía este puzzle. La verdad es que está muy guay. Sí. Yo creo que ya me acuerdo. Este lo ponías aquí. Con la barrera lo mandabas al otro lado. Y... Con este... Eso es. Vale. Yo me entiendo, ¿eh? No es fácil explicarlo. No. No, no, no. Es al revés. Es al revés. Hay que conseguir pasar dos bloques al otro lado. Ahora es cuando podemos quitar la barrera. Y ahora tenemos un problema. ¿Cómo pasamos... La barrera verde? Ah, claro. Desde aquí. Vale, vale, vale. Esto lo hicimos en su momento con la demostración. Pero, claro. No te acuerdas con exactitud de cómo era la resolución. Pero tampoco se te olvida del todo. Así que... Esto es una ventaja. Y ahora... Que tenemos la valla verde desactivada. Cada uno de los bloques a su sitio. Y puzzle resuelto. Es un cofre. La luz roja y la luz amarilla son opcionales. Aquí te dan una concha arcoiris y en el otro nos han dado una armadura. Puedes pasarte esta zona del laboratorio sin haberlas hecho. Pero lo suyo es hacerlas. Muy buenas, Bilsia. Muchísimas gracias por esos vitazos. Muchísimas gracias. Que Dios te lo pague. Toma. Una patata. Tu cena. Esa es tu cena. Muchísimas gracias por esos vitazos. ¡Claro que sí! 20 vitazos equivalen a una patata. Es maravilloso. Tienes 20 vitazos más. A mí se me han agotado las patatas. Hay una más en la cocina. No hay más. A ver, pongamos el cristal azul, el cristal verde y todos en combinación hacen una luz blanquecina que si no recuerdo mal nos llevaban hasta el jefazo. Y antes de que nos conduzcan hasta el jefazo de esta zona, vamos a guardar, vamos a descansar y tomamos un poquito de fuerza para lo que se nos viene. Esa Bilsia dejándose los buenos vitazos, decía por ahí la buena de Cris. ¡Quiero mis patatas! Van a ser pocas. A cambio, ¿habéis visto alguna vez algún intercambio en algún canal en el que les den vitazos y a cambio te den una patata? Yo creo que somos muy originales en algunos conceptos, estamos rompiendo tweets y no lo sabemos. Como Patrick Rothfuss con su tercera novela, la trilogía de la crónica del asesino de Reyes. Ya que la última novela de la trilogía de esta la está escribiendo con muchas comillas. La segunda novela se publicó en 2011. Es que ya ha pasado mucho tiempo, hace muchos años ya de eso. Vale, hemos descansado, sí. Vamos a por el jefazo de esta zona. Que recuerdo que nos mató una vez. ¿Eh? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Ten cuidado, Garl. No sabemos qué puede haber aquí. He encontrado algo. ¿Qué es eso? ¿Estará ahí la moneda? Esperad. Parece poderoso. ¡Prepáraos! Esfazo en el laboratorio olvidado. Tiene un diamante en el pecho. Bueno, en el centro de esta criatura que es como gaseosa, lumínica. Una cosa muy, muy estrafalaria. Vamos con todo, ¿vale? Aparición cromática. Al igual que el puzzle ha sido cromático, la aparición también. Por el poder de los colores y la gama cromática, te vamos a pegar una buena patada en el culo, aunque no lo tengas. Este combate fue complicado. La primera vez que llegamos aquí nos mató. Al segundo intento la matamos y este es nuestro tercer enfrentamiento. A lo largo de toda nuestra historia con este bicho, aunque es la primera vez que lo vemos en esta serie. Pero recuerdo algunas cositas que nos van a venir bien. Bueno, 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 93 de daño que se ha comido. Maravilloso. Venga, Garl. Ah, los golpes físicos resiste a ellos. Pero los golpes de usar magia sin usar magia. Esto, vale, no tiene sentido, pero estos ataques sí que se los come con patatas. Recoges los ítems que hay en el escenario y ahí sí le consigues ocasionar mucho más daño. Cambio de forma. Esto no me acordaba, me había olvidado ya de ello. Y en esta nueva forma es vulnerable a los ataques físicos. Pues te vamos a inflar. ¡Oh, oh! ¡Holo! ¿Perdona? ¿Habéis visto la cantidad de daño que nos hemos comido? Es absurda. Teníamos al bueno de Zayl con la birra. Con la birra de vitalidad, iba a decir. Sí, sí, claro. Con la birra de vitalidad al máximo, gente. ¿Cómo es posible que nos haya quitado toda la birra? Qué egoísta, ¿eh? Ni comparte ni nada. Pues si ahora lo que le gustan son los ataques físicos, a ataques físicos le vamos a inflar. Tiene una forma que es vulnerable a los estados físicos y otro que es vulnerable a los ataques mágicos. Un poco como en Final Fantasy VII, cuando abrías la caja fuerte y encontrabas esa criatura que la mitad era vulnerable a la magia y la otra mitad vulnerable a los ataques físicos. Pues esto es un poco igual. ¿Qué ataques físicos quiere? Pues ataques físicos le vamos a inflar. A puntito de matarnos, ¿eh? A Zayl le quedan dos de vida. Vamos a darle un bocadillo de carne que da bastante vitalidad. Una recuperación bastante buena. Y seguimos potenciando los ataques físicos. No nos queda otra. 36 que se come de nuevo. Vale, está muerta, ¿verdad? Sí. Es que 84 de daño. ¿Quién te aguanta eso? No te lo aguanta nadie. Vamos a curar a Zayl. Volvemos a la posición en la que la magia hace daño y los ataques físicos no tanto. Si conseguimos esperar el tiempo suficiente, Valery volverá a recuperar la consciencia, volverá a unirse al combate. Así que vamos bien de momento. 66 de daño. Vulnerable al fuego. Bueno, a la magia, en general. Oh, oh. ¿Y eso? Tulipán vitreo. Pero si no soy capaz de cargarme a ese bicho. Todo lo que tenemos son bocadillos de carne. Ah, no. Tenemos un bocadillo de tomate que cura menos. Y Garl tampoco necesita tanta curación. Así que con eso le vale. Bien, Valery. Ha vuelto. Perfecto. ¿Y ahora qué hacemos? Ataque físico. Normal. No, que Valery hagas un poquito de su Lunerang. Cómo mola la canción de combate, eh. Tiene muy buena banda sonora este Sea of Stars. Y todavía nos quedarán un montón de composiciones por escuchar, pero... Habremos escuchado ya entre 15 y 20 porque es muy variada la banda sonora. Y no falla ninguna, eh. Qué buena banda sonora. Inflige daño solar a todos los enemigos. Pues vamos a por ello. Pero este nunca le hemos hecho. Es un ataque combinado entre Garl y Zay. Bueno, nada mal. Nada, pero que nada mal. ¿Le quedará mucho de vida? Vamos bastante bien, pero... Oh, 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 oh. Zay está muerto. A la mierda. Y cambio de forma. Uf, se complica la cosa. Vamos a ponernos en estado defensivo y curativo. Hay alguien ahí. De pronto sale la niña de The Ring con un Screamer. Ah, qué miedo. Birras. Las buenas birras de vida. Las buenas birras de vitalidad. Muy buenas noches, chavales. Recién llego a casa. Muy buenas. Sully, ¿cómo estamos? Guapetón. ¿Qué tal lo va todo? Menudo directazo. Estamos haciendo con el tema de la parte de Briggs. El Briggs. El puerto... Bueno, la ciudad portuaria de Briggs. Toda la exploración. El tema de los piratas que ya vimos en la demo. Como la mazmorra esta que ya jugamos en la demo también. Con un puzzle cromático. Y como colofón. Como guinda del pastel. Te meten aquí a esta criatura. Que va cambiando, alternando su vulnerabilidad entre ataques físicos y ataques mágicos. Está interesante el combate, el concepto. No inventan la rueda. Ya es algo que se ha usado muchas veces en otros RPGs. Pero que funciona muy bien. Así que, ¿por qué no reutilizar? ¿Qué estáis haciendo? Pero, gente. Muy buenas, Frankie. Campeón. ¿Cómo estamos? Muy, pero que muy buenas noches. Y muchísimas gracias por esa pedazo de suscripción. Eres todo un verdadero dragón. Oh, mamá. ¿Cómo estamos, Frankie? ¿Qué tal va el día? Muy, pero que muy buenas noches. Bienvenido al quinto directo de Sea of Stars. Bienvenido al océano de las estrellas. Parece, con este título parece el típico programa en el que aparecen un montón de famosos. Mar de estrellas. Y aparece pues toda la parafernalia de peña que sale en programas de reality shows y demás. Pero no. Es un mar de estrellas diferente. Este mola. Veamos. ¿Qué hacemos? Valery está bastante tocada. Eh, se me acaba de ir. El mando. No sé por qué. Ahora. Veamos. ¿Qué hacemos aquí? Potenciamos. Es que lo que le hace daño ahora es la magia. Vamos a asegurarnos de que Valery va a seguir con vida. Así que la vamos a curar. Ah, no, tío. Me he equivocado. ¡Mierda! Era Garl al que había que curar. Me he liado. Está usando demasiado el combate y ya me he liado. Y encima nos han matado. Bueno, bueno, bueno. Bueno, esto se nos va a la mierda, eh. Tienen que volver a la vida tal que ya. Por favor, que vuelvan ya a la vida. Bien. Gracias, Zayl. Te echábamos de menos, tío. Ahora, Zayl, que se cure. Es que con uno muerto vale. Pero con dos, ya eso es estar muy cerca de palmarla. Vale, un poquito de Lunerang. Esto le va a gustar. Vamos a hacerle bastante daño si lo conseguimos completar. Venga, venga, venga. Esto coge velocidad. ¿40 solo? ¿40 de daño? No me cuadra. Tío, nos ha dejado con uno de vida. Vale, le tenía 85 de vida y se ha quitado 84 de golpe. Es que es muy heavy. Hace muchísimo, muchísimo daño. A ver, lo primero. Curar a Valery. ¿Y esta forma? Esta es nueva. Madre, que lo parió. Maldita aparición cromática la que nos está liando. Menos mal, si le quedaba solo un golpe, tío. Y nosotros hay con parafernalias, curándonos y estaba muerta. Mirad, esa tiene que ser la moneda que necesitamos. Obtienes moneda pacto del no muerto. Justo lo que nos pidió la capitana de los piratas. Bien, ahí está nuestro billete a la Isla Espectral. El trato con los piratas llega a buen puerto. Y nunca mejor dicho, esa expresión es muy de pirata. Lo siento, gente, lo siento. Ha salido porque sí. Ni era premeditado ni me lo esperaba encontrar. Por las barbas de Neptuno. Tienes la moneda. Bien hecho. Regresemos a Briss. La capitana nos estará esperando. Pues hemos completado todo como debería ser. Todos los puzles, todas las partes vistas. Hemos dejado el laboratorio visitado todo al 100%. No nos hemos dejado ni un misero cofre, ni un solo escenario sin visitar. Y mira que hay escenarios secundarios y opcionales dependiendo de los colores que utilizáis con las piedras. Volvamos al pueblo, gente. Nos deben un barco. Bueno, un viaje en barco hasta la Isla del Eclipse. Ya es algo. ¿La demo se cortaba justo cuando derrotabas a ese enemigo? Hola, linda. ¿Qué tal? Saludado por ahí, Zulia Cris. Muy buenas, Bilsia. ¿Tú qué tal? No me quejo. Hombre, te vas a quejar con la pedazo de tarta que te has metido entre pecho y espalda. Y la pintaza que tiene. Uf, qué maravilla y qué envidia. Reventado de trabajar, pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay, tío. Si somos el proletariado y el estrato social bajo, tiene que currar. No nos queda otra. Contratos de mierda y trabajar de sol a sol. Es lo que hay. No nos queda otra. ¿Cómo llamamos al niño? ¡Hostia, nueve meses! Pues habrá que pensar un nombre, Frankie. Que estás a puntito de caramelo. ¿Qué nombre le ponemos? A mí se me ocurre un nombre. De nombre... Sería un nombre compuesto. Sería Final Fantasy. De primer apellido, siete. Y de segundo, sobrevalorado. Que es lo que me obligaste a decir el otro día. Y todavía te guardo un poco de rencor por eso. Sería un nombre... Claro, pero sería un nombre que me recordaría siempre a... Esa carta que canjeaste. No, no es buena idea. Tenemos que pensar en otro nombre. Otro nombre que me recuerde cosas más alegres. Lo bueno es que ya estás en casa. Ya es relax y disfrutar de lo que queda de noche. ¡Ey! Están ahí todos los tripulantes del barco. Están los piratas ahí esperándonos. ¿Este es nuestro barco? Bueno, no tiene mala pinta. Nos llevará, espero, hasta la Isla Espectral. Le llamaremos Giaffe. Tiene su destino marcado. Ya no puede romper su destino, ¿verdad? A no ser... Que tenga algún tipo de conflicto con los ecos del destino y consiga librarse de sus ataduras. Ya me entiendes. Buena, yo soy. Saludada por ahí, Bilsia. Pero ahora, ahora os leo. Ah, vale. Yo si escribir una trilogía o una saga, priorizo más escribir las novelas de la saga o de las trilogías que hagas. Que escribir cuentos spin-off, eso lo puedes hacer cuando acabes la trilogía. Eso me da un poco de rabia de los escritores a mí también. Me pasa lo mismo. Que da prioridad a los cuentos spin-off más que a la saga principal. Que está bien que los pandas, pero termina primero lo inicial, ¿no? O no tardes mucho en terminar todo el universo. ¿Has estudiado mis consejos y aplicado para ser una mejor gamer? Seguro que has mejorado. Buenas, Uli. Saluda por ahí, Víctor. Sigo tus consejos a rajatabla y me está yendo genial. Ni caso. No hace caso de ninguno. ¿Sabe por qué? Porque todos son de gamer de cultura básica. Cualquier gamer que esté iniciándose ahora con 5 o 6 años sabe la mitad de tus consejos. No hace falta aplicarlos. Cerme, cerme. Ya vamos. Ya vamos a por otro. La invulnerabilidad mágica hace que el enemigo no sea susceptible a magias. ¿Veis? ¿Veis a lo que me refiero? De primero de gamer. Está duro el jefe, pero no lo llevas mal. Estaba... Lo hemos llevado mucho mejor que la vez que lo jugamos en la demo. Se nota que ya sabíamos un poquito más. Estaba cerquísima. Le quedaban a 20 de vida o algo así. ¿Has jugado al gira... Al gira rodillo? Sí, lo hemos jugado en este directo. Y ya de... Debo decir que yo, que no soy muy de mini... Me ha parecido un minijuego muy entretenido. Hemos perdido la primera porque estábamos todavía entendiendo las mecánicas. En la segunda ya las hemos entendido más o menos. Pero nos faltaban cosas todavía por aprender. Y hemos vuelto a perder. Pero las dos que hemos perdido, muy cerca. Les hemos dejado con uno, con dos o tres de vida al enemigo. Y la tercera... Hemos conseguido llegar al empate. Y ya ahí he dicho, venga ya, lo dejamos. Pero está muy bien. Me parece interesante el minijuego. Y para los que os gusten este tipo de cosas... Podéis estar ahí horas, yo creo, de entretenimiento. A no ser que las primeras 10 partidas muy bien y a la 11 ya estés aburrido. Que no lo sé. No sé si será mi caso. Pero me ha parecido un minijuego muy interesante. ¡Cuánto rencor verme! Un poco, pero se me pasan un par de días. No soy rencoroso. Especialmente rencoroso, no. Sí, se ha echado unas partiditas muy buenas, además. Muy divertido. Yo, normalmente, los minijuegos no suelo. Suelo probar una por curiosidad, por ver de qué va el tema. Y hasta no suelo repetir. Pero este, ese componente estratégico, me ha gustado. Por un momento he pensado que se refería a un niño, de verdad. Yo a Frankie le llamaría Frankie Consejos. Frankie de nombre, consejos de apellido. Has ido al juego en la taberna. Sí, sí, sí. Muy chulo, muy chulo ya de... ¿Tú lo has jugado? ¿Qué te ha parecido, tío? Es que eso, a pesar de no ser de minijuegos, me ha gustado bastante. Me echaría varias partidas más, eh. Estoy deseándole, va Aranclas. Creo que esa es la moneda. La capitana estará encantada. Vaya, fuisteis y lo hicisteis. Un trabajo impresionante, marineros. Os nombro oficialmente miembros de nuestra tripulación. Venga ya. ¿Somos piratas de verdad? Hemos cumplido nuestra parte del trato. ¿Nos llevaréis a la Isla Espectral? Sí, en esta tripulación la necesidad de un compañero es una misión para nosotros. ¡Hurra! Vuestro barco es enorme. Estoy deseando ver la cocina. Echa el ancla, chaval. Ese barco de ahí no es nuestro ni de lejos. El nuestro está por aquí. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No me jodas! ¡Qué hijos de puta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Menuda mierda de barco! Esto es muy Jack Sparrow en Piratas del Caribe que te decían... ¿Ves ese barco? Pues ese no es el mío. El mío es el de al lado. El que está a punto de hundirse y tiene un tapón. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué grande, tío! ¿Y cuántos vamos a montarnos ahí dentro? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué esto se viene abajo, niño? Que son cuatro tablones. El esquife estancado no es gran cosa. Pero llevará al otro lado del pantano somero hasta la Isla Espectral. ¡Es buenísimo, Chris! ¡Espectacular, eh! ¡Espectacular! ¡Hemos sido engañados! Esto sí que tengo rencor ahora con estos piratas. Deberíamos de hacer algo con ellos, ¿no? Nos han engañado por todos lados. Iremos por ese canal. No podemos salir a mar abierto hasta que consigamos un navío como es debido. ¿Eh? A menos que tengáis algo pendiente. Podemos zarpar rumbo a la Isla Espectral ahora mismo. Sí, es el de ellos. Espera, espérate. Vamos a hacer una cosa. Vamos a guardar la partida. Llevamos 13 horitas... ¿13 horas? No. Tres horas aproximadamente de directo y 13 horas aproximadamente de juego completo. Lo voy a dejar aquí porque así fuera de cámara puedo jugar al minijuego y antes del siguiente directo pues haber jugado a unos cuantos más. Porque si nos vamos en el barco algo me dice que no voy a poder volver a jugar al minijuego hasta dentro de un tiempo. Gente, lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Me lo he pasado muy pero que muy bien a pesar de que esto ya lo habíamos visto en la demo. Pero hostia, ha habido detalles que no estaban en la demostración con lo cual te han sorprendido al igual que a mí. Porque en la demostración no estaban y aquí en el juego completo hay muchos detalles que sí. La exploración de este lugar, del puerto de Briggs me ha parecido brutal. El tema de la verticalidad, la cantidad de pasadizos, de cornisas que te permiten descolgarte a nuevas zonas explorables, la cantidad de cofres que hay distribuidos por todo el lugar, me han parecido maravillosa la exploración. La historia es muy divertida. El haber conocido a estos piratas le da un toque muy divertido al juego, muy gamberro y que espero que sigan teniendo ese toque. Que también sepan ponerse épicos y serios cuando toque. Pero este toque de humor me parece que le sienta genial al juego. Cerme, Cerme, atento esto, es importante guardar la partida, guarda el progreso del juego. Frankie, hay que empezar a pensar en hacer un segundo, hijo. A ver cómo le llamamos al segundo. Nanit, hijos de lo que sea que seamos en este juego. Aquí el villano es el Fleshmancer, que es una especie de hechicero que es muy malo y no sé más de él. No sé más de él, pero es muy malo. Poco más puedo deciros. Voy a intentar hacer una raid, a ver si hay alguien por ahí, ¿no? Veamos. Os voy a llevar con... Con, 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 con... Hay gente, hay gente jugando hoy en directo a cosillas. Os voy a llevar con... Os voy a llevar con Mayeira, que está con Cyberpunk y está ahí a tope. Así que, gente, me despido de todos vosotros por hoy. Os dejo por aquí la comunidad de Discord como de costumbre. Si le pincháis al enlace, entráis a la comunidad y así estaréis al tanto de todas las movidas que tenemos por aquí en el canal. Y os espero a todos el viernes, que continuaremos el tema del bosque del videojuego de Candle. Veremos a ver el tema del Gollum, a ver cómo va, porque había puzzles ahí complicados. Gente, me despido de todos vosotros por hoy. Y os llevo con Mayeira. Buenas noches y hasta luego. ¡Suscríbete al canal!